A ver, a ver. Pues esperemos. ¿Habéis dicho algo más? ¿Alguno quiere hacer algo? Mientras vuelve... No, es que este hombre no iba a decir algo, pero como también ha ido al baño. Yo estaba pensando. Estaba quedando, y ir a la cocina a distraer a la vieja. Y decir, tengo mucha hambre, señora, y sabe cosas así. Puedes, puedes, puedes. A mí es que la vieja me ha dado un mal rollo. Ah, bueno, sí te lo ha mal rollo. Oculta algo, tío. No, hombre, no. ¿Tú crees? Desde la puerta... Claro, oculta algo, pero no sé si oculta algo o algo. Algo. ¿Sabes? Eso es lo que me acojona. Yannet desde la puerta os va a decir Distraedla, chicos. Y se va a introducir en esa habitación, cerrando la puerta muy lentamente. Una polla, ¿eh? Muy bien. Sí, bueno, Freddy pone cara de miedo. Y dice, no, con la cabeza, mientras la puerta se cierra. Nooo. Y se va. Pues nada, tendré que ir a la cocina, a Pedrila, a la abuelita, galletitas. Vas a la abuela, ¿no? Yo me dirijo a la cocina. Muy bien. ¿Qué hacéis, Dayane y David? Ya no ha vuelto, ¿no? David soy yo. De hecho, Dayane y David. Ah, vale, perdón. Pensaba que era Frederic el que había ido a la... No, no, no. Frederic... Vale, vale, vale. Ha ido el gordito a hablar con la vieja. Vale, vale, vale. Frederic sí. El gordito ha ido a la cocina. Frederic sigue sentado y Dayane no ha vuelto, ¿no? Dayane está cagando. Vale, bueno. Vale, bueno, supongo que se quedará ahí. ¿Qué haces tú, David? Llegas con la señora. Ay, ven. Ay, David. Sí, sí, sí. Las galletas estarán pronto. ¿Qué quieres? Venga, me espera afuera. Necesita ayuda, señora. Recuerda ese día cuando dijo que me iba a enseñar a cocinar. Quiero aprender, quiero aprender. Ay, pero... Una galleta. Pero hoy es un día... ¿Te das cuenta realmente que parece una persona completamente distinta? Sí. Que parece... Que parece como doble personalidad. Sí, es como la máscara. Ay, pero... 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 Ay, pero hoy es un poco tarde. Otro día, otro día vienes y te hago el almuerzo. Venga, señora, por favor. No tengo nada que hacer. Tira interacción más intelecto. Joder. Para ver si tú... Sería subterfugio, en realidad. Puedes tirar con lo que quieras. Interacción o subterfugio. Tengo lo mismo de la zona. Porque... Porque... Ella, o sea, a lo mejor, quizá, note que estás intentando distraerla. Ya, ya. Ella es alta, pero tampoco es muy... Ah, vale. Voy con... Uh. Uh. Muy bien. Muy bien. Pues... Vamos. La mujer te mira y te sonríe afablemente y... Vale, venga, va. Vamos a... Venga, te puedo ayudar con las galletas. Venga, mira, toma. Ahí te da un bol con un montón de masa de galletas y tú puedes empezar a removerlo mientras haya preparadas pepitas de chocolate. Mientras tanto, Janet, que se encuentra dentro del estudio, completamente a oscuras. Hay una luz al lado, la puedes encender. Tiene la luz que aparecen un montón de cadáver de niño. La enciendes y ves un estudio, eso. Lo que habías visto cuando se entraba la puerta adentro. Bueno, un estudio muy viejo con un montón de papelones y un montón de cosas. Hay... Eh... Otro puedo escribir así mejor. Hay un... Un arcón muy grande. Eh... Hay varias estanterías con libros metidos, llenos de polvo. Hay un escritorio muy grande con un montón de papeles dentro. Y no hay silla, ¿vale? Y está el suelo con polvo y algunos libros en el suelo. Muchos de... Hola, ¿me hacen resumen? Perdón. Ah, no pasa nada. Yo he ido a la cocina a distraer a esta mujer. Le he dicho que me enseñe a este galletita. Y ha colado, así que estiendo galletita. Y esta otra señora está ahí en el cuarto buscando cosas. Sí, yo me he metido y le he dicho que les distraigan. Y Frederica tiene un momento de... No... Y ha cerrado la puerta. No... Para sentirme tan inútil puedo tirar percepción en el propio salón. A ver si veo algo. Eh... No hay nada. Vale, y yo... Ah, tiene una foto que el señor Cucurrigan, ¿sabes? Besándose. No lo habíamos dado cuenta hasta ahora, ¿sabes? Hay un óleo que ocupa toda la pared. ¿Están divorciados? No, no, no hay nada. Es una... Hay algunas fotos de la mujer o de antepasados suyos, pero ninguna llama mucho la atención. Bueno, Janet va a intentar... Lo primero va a buscar en los libros abiertos. ¿Qué ponen en esa página en concreto? Digamos que ya ha ido con... He ido con ella. ¿Dayan? Dayan, sí. Vale, como no estabas, se te permite, vale. Has entrado con Janet mientras Frederick se quedaba sentadito portándose bien y David iba a distraer a la señora. Cada vez que habléis entre vosotros, Janet y Dayan, entre vosotras, tenéis que hacer una tirada de subterfugio para que... La casa es pequeña, la señora Frey podría oíros. Va. Entonces, cada vez que queráis deciros algo, tenéis que hacer la tirada. Vale. De momento, entráis las dos calladitas, en silencio. Janet, has dicho que quieres mirar los libros abiertos sobre la mesa. ¿No? Sí. La mesa o el suelo... Son libros de... Hablas uno sobre terrenos, otro sobre rocas, son libros quizá... Los que hay encima son de arqueología o de relacionado con... Sí que podría ser algo relacionado con minas. Hay un par de... O sea, la habitación, notáis que hace como mucho que no se usa. O sea, no tanto como para ser la del... Como para ser una habitación del otro hombre, pero es una habitación que lleva años y años sin usarse. Vale. Yo le he... Tira... Si queréis, podéis tirar por percepción las dos. Vale. No soy igual. Vale. Pues... Nada. Nada. Un lugar... Un lugar eso muy viejo, con muchas cosas. Y lo dicho. Hay un arcón, un escritorio y una estantería gigante. Si te doy un punto de drama, ¿puedo ver más? Tú eres Janet, ¿no? No. Dayan, vale, perdón. Si me das un punto de drama, te puedes quedar con el 10. Puedes quedarte con el 10 y hacer dos tiradas. Es una recomendación. Que Janet fuera que se gastara el punto de drama. Porque si lo haces, tendría un 21. Y un 20 más que un 15. Pero igualmente... Si saca... Si Dayan usa el 10, 10 de victoria automática. Superaría el 15. Pero no... Si la tirada fuera más dificultosa... Pero vaya que como vosotros vean. Bueno, mentira. Mentiramiento. Críticos sería con dos 10. Perdón. Críticos con dos 10, pero si supera la dificultad. O sea, si se queda el 10 y tira otros dos dados, se queda con el máximo de esos tres. Vosotros vean ahí, vale. O sea, que se quedaría con un 17 Dayan. Janet sí que tendría el 21. Actualmente con más de un 20... 21 más la posibilidad de tirar los otros dos dados. Que podrían ser más. Decidible. Venga, me gasto yo el punto. Janet, ¿no? Vale. Pues tira dos dados. Te quedas con el 8. 8, 4, 7, 21. 2 de 10. 2 de 10, sí. Vale. Como te ha salido otro 8, se suma. Entonces es 16, 20, 27. Ha sacado un 27. Ves que de lo que hay ahí, el arcón es lo que menos polvo tiene. Vaya hombre, ¿es a dónde iba a ir ahora? En fin. No te gusta ir el punto de drama. Vale, sí. Te puedo dar algún... Vale, sí. O sea, lo vas a encontrar rápidamente. Bueno. Abres el arcón, supongo. Sí. Después de darte cuenta de esto. Y te das cuenta, al sacar los papeles, parece un montón de papelones, no parece haber mucho. Te das cuenta de que hay una especie de fondo falso. ¿De qué se ha cortado? De que hay una especie de fondo falso. O sea, que abajo hay una pequeña plancha de madera que bloquea. Que no, que ahí debajo hay un hueco. Pues saco con cuidado todo lo de el arcón, si tiene algo. Los papeles los puede... Bueno, mientras tanto... Mientras tanto, Dayan supongo que habrá ido a mirar la estantería. Sí. Vale, la estantería no parece haber mucho. Solo libros y todo esto. Vale, tira forma física más reflejos para levantar el fondo. ¿Puedo ayudarla? ¿Puedes hacerme señales con las manos? Sí. Puedes darle un más cinco. Vale, pues le ayudo. Forma física más reflejos. Bueno, no. Mejor, en vez de un más cinco, hacer las tiradas de las dos. Forma física más reflejos. Vale. Pues entre las dos os molestáis un poco porque estáis juntas. Pero bueno, conseguís meter la mano con las uñas un poco, Dayan, rascas uno de los laterales, encuentras una especie de surco del que puedes levantar. O sea, la tapa se levanta y en el fondo hay una nube de polvo gigante. Una nube de polvo que sube un montón y hace una tirada de forma física más voluntad para no toser. Tirada de cordura. Porque hay la cabeza de un niño y hace. Vale, bueno. No vamos a liarlo más que se nos da el tiempo. No toseis, no toseis. Aún así os tenéis que topar la cara y echar un poco para atrás para hito 6 muy bajito. O sea, muy en vuestra propia mano. Porque es un montón de polvo. Os habéis retirado. Si os volvéis a acercar, veis que en el fondo del arcón hay una especie de carpeta. Una especie de carpeta antigua. Una especie de... Sí, como de carpeta, de cajilla. Si la abréis, si la miráis, veis que es un mapa de las minas. Que tiene dos entradas. Una pone entrada principal en un inglés antiguo. Un inglés más clásico. Una letra escrita a mano. Son mapas escritos completamente a mano. Dibujados. Y en la otra entrada pone que... Pone Casa de Currigan. Lo sabía. Y se dibuja una especie de... De minas laberínticas. Son bastante... Tienen bastantes pasillos. Bastantes pasajes. El mapa, ya digo, se puede extender. Pero habéis visto esto. Pero tiene varios folios y es bastante extensible. Aún así, es una cosa que podríais utilizar. Y es una cosa que os vale. No parece... O sea, en cierto momento... Bueno, eso ya más tarde os lo diré. De momento tenéis esos papeles y estáis ahí. Vale, pues nos lo... Pero se va a doblarlo y guardamos la... Sí, sí. La ropa, supongo. Y nos los llevamos y colocamos todo como debería estar originalmente. Muy bien. Guardáis los... Ponéis el fondo. El fondo, sin embargo, se hunde hasta abajo. Al no tener el peso de la... Esta carpeta. Se hunde hasta abajo. Bueno, sí. En teoría, si no ha venido esta... A por él en mucho tiempo, pues... No volverá. Bueno, la carpeta sigue estando. Lo único que hemos cogido es el mapa. Ah, vale. Bueno, sí. Aún así, vale, sí. Quizá con una tirada alta se notaría que no está... Que no... Pero bueno, no pasa nada. Desde luego ya no está el polvo. Ya está todo mucho más removido. Colocáis los papeles. Dejáis marcas en el suelo de polvo y tal. No podéis cambiar eso. Cerráis el arcón. Y lentamente salís de ahí. Y digo... Dayan, Dayan. Vamos al baño corriendo. Tenemos que quitarnos todo este polvo. Pasiva. No. Pues sí, vámonos. Tenemos que tirar el subterfugio, ¿no? No. Teniendo en cuenta que David había hecho un buen trabajo distrayendo a la señora. Y ahora ya están amasando y está hablando con ella y haciendo ruido. No, no hace falta tirar el subterfugio. Pero podéis quitaros un poco el polvo antes de salir de la habitación y salir de ahí. Sí, vale. Y vamos al baño. David y el sigilos. Cuando hablo realmente de sigiloso no tengo nada. Cuando salís está Frederic mirándoos con cara de... Expectación. Le hago un ok con el dedo. Estoy en ti pose para ser exactos. ¿Cómo qué? Estoy en ti pose para ser exactos. En fin. Bueno, en el baño nos lavamos las manos, la cara, todo. Muy bien. Sí, no hay mucho más que podáis hacer. Dice... Las galletas estarán enseguida, niños. Ya salgo. Bien. Bien. Ya ni se han ido a limpiar las manos. Vale. Los mapas que habéis encontrado son grandes. En plan abultan. En plan... Si coméis las galletas os van a ver. Vale, pues vamos a... Teníamos mochilas. O sea, aunque lo guardéis... Ah, bueno, si tenéis... Bueno, las mochilas del colegio. Bueno, sí, como habéis salido después del colegio podéis guardarlos ahí. Bien pensado. Eso me da un punto de drama. No. En todo caso te lo podría quitar. Ala, ala. No, no. No he dicho nada. O sea, si no hubiese sido justo después de clase, tendría que haber pedido un drama para la bolsa. Pero como habéis salido de clase, están las mochilas de tenis ahí. Podéis guardar los mapas en ellas. Bien. Lo guardamos. Yo le grito a la señora Frey. Dolores, yo me tengo que ir. Tengo cosas que hacer y mis padres me han dicho que llegue temprano a casa. O sea... Uy, pero si solo son las cuatro y media. ¿Cómo podéis iros ahora? Pero si va a... Ya las galletas están enseguida. Quedaos, quedaos. Yo me quedo. Las he hecho yo. ¿Qué le ha hecho David? Yo también tengo que irme. Hijo de puta. Bueno. La señora sigue insistiendo, pero... Sabéis que no le va a importar si os tenéis que ir. Simplemente os va a pedir un beso y ya está. Bueno, os tenéis que ir. Os tenéis que ir de verdad. Hay que daros un rato más. No me importaría oírme las galletas. Ah, bueno, vale. Podéis llevaros las galletas. Sí, pero... Gracias. Os da... Os coge un... Una cajita de estas de... Una caja... Bueno, va al salón, coge una caja de estas que tiene... Que es una caja de galletas, pero que tenía costura. Agujas y hilo y todo esto. Vacía todo eso. Y vuelve a meter galletas. Mete las galletas y os entrega la caja. Tomad, pero devolvédmela cuando podáis, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto. Gracias, señora Dolores. Veis que cuando ha tirado las materias de costura, las ha tirado un poco al suelo. En plan... Como que no le importa. Pero algo raro ha sido eso. En plan... Uno no tira su caja de costura, la vacía completamente del suelo. Os da la caja. Os mete las galletas y os dice adiós. Todavía quedan un par de alfileres en la caja. Adiós, adiós. Ya nos vemos, adiós. Adiós. Dame un beso, dame un beso, chicos. Un besito, un besito, venga. Le dais un beso y os da uno muy grande. Ya os lo doy, que no me gusta el contacto físico. No se lo das. Aún así, se acerca y te da un enorme beso en la mejilla. Y ya por último, os despidíos. Podéis ir. Chicas, chicas. Estamos lejos, digo. Eso ha sido raro. Aún hay alfileres. Está loquísima. Está loquísima. Te lo digo yo. Bueno, y saco el mapa de la mochila. Y empieza a abrirlo. Podríamos abrirlo más lejos de su casa, no sé. Pero a ver, nos hemos alejado. Estamos yendo a casa de Currigan. A ver, delante de su casa no lo vamos a abrir. Por si acaso. Como habíamos acordado antes, estamos yendo a casa de Currigan. Perfecto. Está clarísimo, equipo, allá. Y de camino les estoy enseñando el mapa. Les estoy diciendo, mira, aquí está el túnel donde estaba dibujado por Ani. Podemos entrar en casa de Currigan. O sea, a ver. Ahora sí. Si tenéis un momento. Podéis pararos si queréis en un banco de la calle o lo que queráis. O en un... Donde queráis podéis pararos. Y... Bueno. Y donde queráis. Y donde queráis. Pero sí. Pero mientras camináis... Pero mientras camináis, enseñar todo eso es un lío. Nos vamos a la cafetería donde está el colega este. Yo en un banco de la calle no me paro. Que aparece el dos y me la lía. O directamente se los enseño cuando llegamos a casa de Currigan y nos metamos dentro. Bueno, ya que has dicho eso. Nos vamos a la pizzería y aquí ya lo discutimos todo. Claro. Es que se nos va a hacer tarde otra vez y... Muy bien. Son cuatro. Pero no venga. ¿Vais a la pizzería? A la pizzería. Tardavo. Al... Y al Planet Pizza este. Y allí... Eh... Está la mujer. La camarera. Bueno, no. No está la camarera. Vamos a cambiar un poco. Está Alexander de camarero. O sea, está... Está... Está tras la barra. Con la cabeza apoyado. Y como... Con cara adormilada. Uuuh. Al... 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 Al entrar vosotros no os hace ni caso. Hola, Alexander. ¡Ah, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¿Estáis aquí? ¿Qué tal ha ido con la señora Frey? Nada, ¿no? Supongo que no os habrá dicho nada. Que nada. Que nada. Esa vieja está loca. Ah, bueno. Pero... Pero nada que no supierais, ¿no? No sé. No, no, no. Pero más loca aún. Más loca de lo que creíamos. Ven, ven. Ven con nosotros. ¿Ah, sí? ¿A Alexander podemos ir a la trastienda? Eh... Sí, sí, claro. Mis padres se han ido a esto. Yo solo. Sí, sí. Venid, venid. Entonces os lleva a la trastienda. Os lleva a una zona con un almacén y ahí hay una mesa para hacer inventario donde podéis poner lo que queráis. Pues procedo a abrir el mapa ahora sí. Encima de la mesa. Alexander, esto es secreto. No puede saberlo nadie. Eh... Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, abrís el mapa. Al ver... Al ver Alexander los mapas que son viejos y son reales. Si quedaba alguna poca duda de la veracidad de esto. En plan, a lo mejor todavía estabais jugando un poco con él. Si queda alguna duda, realmente ya está pensando en que esto es real. Vale. Abrís los mapas. Y efectivamente son los mapas de las minas. Y muestran los caminos que llevan desde Currigan hasta la... O sea, desde la casa de Currigan y desde la entrada principal hasta una parte que está en blanco. ¿Vale? Si os tendréis todo, veis que hay una parte que está en blanco. Que no hay nada. Sin embargo, supongo que lo que haréis será contrastarlo con los dibujos que tenía Annie. Si lo comparáis con los dibujos, veis que efectivamente puedes superponer uno sobre otro. Me refiero a que si desde la casa de Currigan dibujas el mismo camino que está... Es como si los plasmaras uno encima del otro. Si desde la casa de Currigan dibujas con líneas el camino que está, sí que en determinados puntos toma ciertos desvíos, toma ciertos caminos y llega a ciertas rutas hasta llegar a la parte blanca. En la cual está esa última cosa que había dibujada. Así que si lo calcáis, tenéis un mapa exacto de las minas. Y es todos los caminos que podéis seguir. Ahí os lo dije. Sabía que había un modo de entrar ahí por la casa del señor Currigan. Ese viejo está lleno de sorpresas. Bueno, Alexander, ahora nos acompañarás, ¿no? ¿Pero a dónde? A la casa del señor Currigan. ¿A la casa? Ahí vamos a encontrar a Annie. ¿Pero a la casa de Currigan? Pero, pero, chico, me cago en la leche. La casa de Currigan... Eso es un disparate. Que está el hombre ahí metido y a saber lo que tiene ahí dentro. Que eso es un... Pero es por Annie. Venga, podría ser un héroe. Yo estoy buscando algo así. Sí, un héroe. Como en la de los videojuegos. Bueno. Como el tío de Doom. Ese que mata demonios con escopetas. Es genial. Sí, sí que es un héroe. Vale, vale, vale. Me habéis convencido. Vale. Iremos un poco más tarde. Iremos en una hora, a las seis, más o menos. Nos encontraremos en la casa de Currigan, en la puerta. Pero no podemos entrar por la entrada principal. Está cerrada con llave. ¿Cómo sabe? O sea, no podemos forzarla. Nos verían. Miro, miro la llave. Siempre podemos escalar. Vosotras os colasteis. La llave. ¿Eh? ¿Cómo? Vosotras os colasteis antes. Seguro que podemos volver a hacerlo. Sí, claro. Se puede... No es tan difícil. Esa llave es de la puerta principal de Currigan. No lo sé. Espero que sí. Que nos echa algo más raro. Yo juraría que es de un candado que vimos detrás de... Bueno, detrás había un candado que podríamos forzar. Sí, también. Ah, bueno. Bueno, si la fuerte ave no funciona, podemos forzar el candado. Sí. Vale, pues coged... Preparaos y a las seis nos encontraremos en la puerta. A ver. Cosas que preparar. Vale. Ahora podéis añadir un inventario de cosas que queráis llevar a la... Linterna. Haced una pequeña lista. Yo voy un momento al servicio. Haced una lista de cosas que queráis llevar, ¿vale? Alexander Cohen, o sea, os dice que os va a llevar unas tizallas, ¿vale? Para cortar el candado. Bien, bien. Eso lo lleva él. Eso lo lleva él. Aparte, él llevará lo que le... Todo lo que digáis vosotros, él llevará un equipo básico. También de eso. Vale. Ahora vuelvo. Linterna... Una cuerda. Una cuerda, casco. Sí, cuerda sobre todo. Casco de bici, quizás. Casco de bici. A ver, a ver, que somos niños, cojones. Pero cascos de bici no sé si tendremos. A ver. Temos de años o por ahí, o sea... Coño, pero a ver, pues el niño... Bueno, pues cascos de bici. Cuerda que hemos dicho. La linterna que he dicho... ¿Walki-Talki? No, Walki-Talki, ya ves. Los Walki-Talki, tío, que estos son los Goonies. Venga, vamos. Venga, va, ¿por qué no? Podemos ir llevando un Walki-Talki. Walki-Talki se... Qué bajosa. Eso ocurre. Comida, patata, papa frita. Papa frita, loco. Podemos llevar, ¿no? Una rufle con una botellita de agua, una pesicola, tío. Yo voy a llevar guantes, pero porque mi personaje tiene guantes de tela y se los va a poner. Voy a poner mi guante para no mancharme. Dorme. Me parece. Me parece lo recto. Vale. Eso, bueno. Bueno, comidas y... Nos llevamos las galletas de comer y agua. Claro. Yo las galletas... No sé... A la galleta, a la galleta... A ver, la galleta no le he echado nada raro porque estaba yo. A ver... A galleta y dale los alfileres. Hay unos cuentos alfileres. Si alguien se... Aquí están los alfileres. Por lo demás ya está. Ganzúas. No creo que no estoy viendo niños para llevarnos, ¿no? A ver, no. Además ya lleva el colega una cizalla para cortar candado. Ah, coño, verdad. A ver, también. Bueno, si hemos dicho el de interna, da igual. No sé, ¿se ocurre algo mal? ¿Una mina? Yo voy a llevar una... Yo qué sé. Un bate de béisbol. Por si aparece un tipo raro en las minas. No sé, digo, digo. No sería tan extraño un bate de béisbol. Claro. Son cosas que pensaría un niño, a ver. Está bajando una mina, no sabe lo que hay, Ani está perdida. Sí, sí, sí. Buena idea, buena idea. Si llegas a levantarlo con 8 años... A ver, es un bate de béisbol de estos de niños, ¿sabe? Estaba... El bate betálico. Estaba mirando y he mirado que la empresa Rufles se fundó en 1965. O sea que sí que hay Rufles. Tenemos Rufles, chicos. Patatas, jamón, jamón. Es canon. Rufles existen este año. Tenemos patatas de jamón, sí. Sí, he hecho. Muy bien. ¿Ya lo tenéis? Sí, más o menos lo tenemos. Como he dicho, linterna, comida... Vale, escribidlo si queréis en Discord. Sí. Escribid una lista, que lo escriba uno y así la tenéis ahí sabido. Yo voy... Vale, vale, escriba tú. Ah, ya lo puedo decir. Qué eficiencia, por favor. Qué eficiencia, madre mía, el Asti. Te he dicho que ahí la tenías. ¿Qué? La muñeca. Ah, la muñeca ya. Bueno, la muñeca y los guantes los llevo yo. Espérate. Sí, sí, sí. Dos pares de guantes, que yo también quiero. Hemos dicho también bate de béisbol o raquetas incluso, ¿sabes? Somos niños. Cualquier tontera que con la vez que os he dado pego una hostia, pues bienvenida sea. Sí, podéis llevar un bate. Vos bate, podéis llevar lo que queráis. Bates o raquetas o tal, cosas de deporte. Yo obviamente llevo mis tiras chinas. También, también. Eso es implícito. Claro. Y no sé qué más, no sé qué más. Bueno, sí, tampoco es tan importante. Si hace falta cualquier cosa de estas, os la... Vale. Pues ya está. Por el momento nos llevamos esto. Muy bien. Pues llegan las seis. Es un poco oscuro ya. Siendo la época en la que es, ya es un poco oscuro, ya no hay mucha luz. O sea, empieza a oscurecer ahora. Y en la puerta, cuando os dirigís, supongo que cada uno se separará para coger sus cosas y tal. Entrará a la casa, se despedirá, no pasa mucho. Nadie... No vamos a complicar, en plan, ningún padre se molesta por lo que haga a sus hijos. Y menos mí. Bueno, sí. El padre de Dayan, ¿la ves a alguien con todo eso? Dayan, ¿a dónde vas? No me das un puto de arma por esto. No. 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 Vamos... Vamos a probar cosas. No. No es nada que preocuparse. Bueno, decir eso, decir vamos a probar cosas, no hay nada que preocuparse. Es una tirada de interacción con un penalizador de menos dos. No, no, a ver, no, digo... Ya no vale, ya no vale. Ya no vale, ya no vale. Ya no vale. Qué triste. Tirada de interacción con un penalizador de menos dos. Superman Tori. A ver, tienes punto de drama, eh, para estos momentos. No se me ocurre decirle a mi padre, me voy a probar una cosa, no hay de qué preocuparse. A ver, tengo cosas que le puedes decir a tu padre, pero eso... Tengo interacción... Interacción... Sí, interacción más... O subterfugio si quieres, eh, lo que tengas más alto. Ah, pues, sumarle mouse uno a mi tirada. Ah, es el 12, ¿no? Vale. Ah, 13. Vale, sí. No pasa nada. Tu padre... Vale, pero... Pero vuelve pronto, ¿vale? Sí, sí, volveré pronto. Esto no... Tranquilo. Vale. Sales de ahí. Dios, papi. Y os... No voy a volver. Os encontráis en la puerta de la casa de Currigan. Es un jardín, todo descuidado. ¿Veis un coche aparcado o una calle un poco más alejada? Y de ahí sale... Sale Alexander. ¡Eh, chicos! ¿Ya estáis aquí? Qué puntuales. Vale, vale, vale. Todos con los cascos de bici, linterna, mochila... Bueno, él va exactamente igual, con una mochila y una cizalla. No haya cogido nada más. ¡Guau! ¡Jo, qué preparados habéis venido! Vale, vale. Bueno... ¡Vamos de expedición! Está bien. Vale, vamos. Pues lentamente os dirigís hacia la casa de Currigan. Hacia la puerta. Y llegáis a la puerta principal. Si es lo que queríais hacer, llegáis a la puerta principal. Sí. Sí. Vale. ¿Qué hacéis? Voy a empezar a probar la llave. Te pregunto, te pregunto. ¿Cómo entrasteis la otra vez? Pues... Ah, sí. Fuimos por un lateral. Sí. Bueno, la llave grande al sacarla, comprobáis que no era una llave de cerradura. La cerradura de Currigan es una cerradura de casa normal. Claro. Es una puerta grande, así que no parece que se pueda empujar ni forzar. Le digo, venga, venga, chicas, guiarnos. Otra consiguió el camino. Vamos. Muy bien. Pues comenzáis a... Dáis la vuelta, ¿no? Supongo que por el mismo lado por el que fuisteis. Sí, sí, yo les guío. Vale. Y... Llegáis a la parte trasera. Y ahí está, como la última vez, una especie de trampilla en el suelo, una carbonera. Y al lado ya no hay nada, ya no está el cadáver del ciervo. Y un montón de pilas de madera y todo esto. Alexander dice, ¿esa es la... ¿esa es el candado? Sí, sí. Vale, seguro que la llave no entra ahí, ¿no? Hay que... Vamos a probarla. No, ya lo probasteis, no entra. Ah, no entra. Es que es cosa de él en el tarrón, no entra. Ah, vale. Eh, ya digo, es una llave grande, ¿eh? Es una llave, la... Esta es bastante grande. Alexander prepara las cizallas. Las apoya y... Hace una tirada para no... Para conseguirlo. A ver, un momento. Está bastante duro. ¡Uf! Venga, chicos, ayudadme. Pues... Cogeis ahí con fuerza y entre todos... ¡Cabam! La cadena se rompe y... Cae al suelo. Y os quedáis callados. Bueno, pues... En silencio. Y abrís la trampilla. Abajo veis... Una especie de... Tobogán. Es un tobogán. Y completa... Completa oscuridad. Según los mapas... Según los mapas, ¿dónde estamos ahora? Bueno, me lo digo. En la casa de Currigam. Según los mapas, estáis en la casa de Currigam. Pero, a ver... ¿No había como un mapa con... Del pasadizo y tal? Eh... No, pero esto da al interior de la casa. Claro. Esto de la casa. Vale, vale. O sea, no es... Estáis en el interior de la casa. Vale, vale. Es que no me he situado yo muy bien. Sí, sí, sí. Vale. Bajáis. Es una especie de pasillo... Lleno de oscuridad. Está completamente oscuro ahí abajo. Encendemos la linterna. Vale. Si encendéis las linternas... Vamos a empezar con la fantasía. Y morimos todos. Vale. Vale. Ahora mismo no deberéis ver nada, ¿no? No. No voy a ver nada. Ok. Todo negro. Ok. Vamos a hacer esto. Fuimos la verga. Vamos a hacer esto. Esto es lo que veis. Es una rampa. Vale. Espera. No sé cómo sacaros fichas de personaje. Debería poder... No, es que... O sea, necesito fichas. Así que no sé cómo... Necesita token, claro. No puedo sacar el token desde la barra de personajes. Si no, si no, si no puedo hacer... Espera, espera. Vamos a hacerlo más... Más cutre. Ahí tendría a verlo. Tendría pensado lo de los tokens. Lástima. Bueno, a ver. Vale. Este va a ser... Este va a ser David. Le puedo asignar como token, ¿no? No, un dibujo. Si lo pones en el mapa de tokens, creo que sí. Pero no sé cómo va. Alguien sabe Roll20 cómo va, más o menos. Sí, lo va a hacer. No sé si puedes poner un dibujo como un token. ¿Puedes probar eso? Ponte en el layer de los tokens. O sea, sé que si, por ejemplo, pongo a Alexander... Si me dejara... Es que claro, no es una imagen como tal. Entonces no creo que funcione. Ya, ya, ya. Sé que si, por ejemplo, pongo a Alexander, ahí sí que puedo poder que es el... Ahí sí. Avanzar... No. Ay, pero no se los puedo añadir a... Bueno, cada uno tenemos nuestras fotos. Yo no. No, pero además yo no las tengo. Porque claro, solo los puedo mover yo. Ahora es malo. Espera, esto... Y danos permiso. Creo que es el... Si ahora la foto del personaje se le aparece en el... Pero igualmente... No, no, no se mueve, creo. O sea, lo mueves a los tokens estos que te pone Roll20, por el que sea, nos das permiso al que toque. Y nos vamos a apoyar con eso. Sí, sí. A ver, tampoco voy a... Vale, pero ¿cómo lo hago? O sea, voy a... Voy a personajes. ¿Tienes que darle clic derecho? No, no, tienes que darle clic derecho a la imagen. Además, espérate, me abrí yo mi... Vale, clic derecho a la imagen. Tengo avanzado, agrupar, desagrupar... Eh... Creo que era avanzado. No, pero solo lo puedo mover. Solo lo puedo cambiar de capa. Un momento. No, no, no. Lo de las capas, no. No, ya, ya. Está aquí. Qué mal. No, no, no. Esto lo solucionamos más rápido. Eso no tiene ningún misterio. Hostia, es verdad. Si miro el directo, caca. Estaba mirando el directo para... ¿Qué haces, quita? No, no puedes. Todos a cerrar el directo ahora mismo. Sí, sí, lo cerro, lo cerro. Da igual, ahí abajo no hay mucho. Bueno, no puedes mirar el directo. Lo cerro, lo cerro, lo cerro. A un segundo que está cargando esto. Vale. Bueno, tranquilo, chicos. Lo vamos a solucionar. A ver, pongo el token aquí. Clic derecho. No, clic derecho no. Tienes que darle a la ruedecita. Y te abre el menú Edit Token. Ah, ahí estaba. Esa era. Vale, perfecto. Vale, puedo poner controlado por. Vale, vale, vale. Ahí está. Vale, este solo puede... ¿Quieres que te pasemos las fotos y las subes? Eh... Sí, sí, sí. Sí, pasadme rápidamente una foto cada uno por... Ay, Dios mío. Tengo la imagen perfecta. ¿Por Discord? Sí. Es que por Discord no se guarda como tal. A este lo conocéis todos. Ah, no, sí, sí que se guarda. ¿No? Abrir enlaces. Sí, sí, ahí está. A ver, a ver. David no es así, ¿vale? Pero... Vale, se lo guarda en el escritorio. David no es así. Pero... Pero es que es perfecto. Pero, por favor. Funciona bastante bien, no te voy a engañar. Ah, y podrías poner... Ah, de Selegil 2. ¿Sabes quién te digo? ¿Cuál? Selegil 2. Bueno, no es un niño, pero yo me entiendo. A lo gordo de Selegil 2. Me falta uno. Me falta... Sí, yo. Vale, vale, vale. Me puedes poner... Dayan, me puedes poner la que tienes, ¿eh? Esa es buena. Ah, vale, de acuerdo. La que tienes en Roll20, esa está guay. Puedo poner esta. Esta es más normalita, ¿vale? Por eso me hace gracia el niño gordito chino, tío. Ese es el de la comida. Ese es el de la comida. El que te vea pasar sí es el de la comida. Ese es el de la comida, ¿no? Sí. Espérate. ¿Qué ha pasado? Este que es más normalita. Es muy chico, pero bueno. Bueno, Frederic también es un enano, ¿qué coño? Esta está desnuda, no, vale. Esta está desnuda, pero no sé. Vale, esta es Janet, vale. Controlado por... Niño chino, va al cole. Janet Stewart. Vale, cuando puedas, dime si... Janet, si puedes controlar tu personaje. Sí, sí. Vale, muy bien. Me estoy como hundiendo todo el rato con los nombres. No, no. Tú y todo. No te preocupes. Subimos a Frederic. No sé por qué no tenemos memoria para decir... Esta es Diana, esta es Janet. No sé si parecen los nombres, digo yo, ¿no? Yo sé. Tiene un aire. Tiene un aire. A ver, güey. Que no sabe qué es Janet. Frederic... Pero tenemos un cudo de 300, ¿no? Está un poco. Vale. Frederic, deberías poder controlar tu personaje. Ah, entonces, ¿qué niño gordo cojo? ¿El de abajo? El de abajo, el de abajo. El de arriba es como muy... A ver, total es un token. Ya, ya, ya. El de arriba va como muy... Mola por la vida. Ok. Este. Vale. Estamos en ello, estamos en ello. Lo vamos a solucionar todos. Vale, pues estoy subiendo a David. A ver, si ya teníamos problemas con la procedencia, imagínate ahora que estés chino. Vale, David, deberías poder controlarle. ¡Me muevo! No podéis parar al niño gordo. A lo obeso. A lo obeso. No soy obeso, soy gordo. Ya, ya. Ya, cuidado con ponerlo estos puntos. Bueno, pues podemos movernos. El que no podrá movernos... Para futuras partidas... Ahora que sé cómo se hace esta mierda, para futuras partidas va a estar mejor hecha. Vale. Y esta por último... Te puedo pasar una página para hacer los tokens en plan bien redonditos. Dayan. No, un plan no. Aquí, este. Dayan. Te voy a pasar por privado, como te haga falta. A mí también, a mí también. ¿Aquí? Vale, Dayan, deberías ser capaz de controlarlo. Un momento de servicio, mientras tanto. A ti no estoy... Vale, yo también puedo moverlos todos, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, pues ya está. Supongo que bajáis, ¿vale? Bueno, espera, que ha ido el baño. Vamos a esperar un momento. Pero sí, ha sido un buen despliegue de medios este. ¿Qué página habéis pasado? A ver. Esta, con esa puedes hacer el token. Token Stam. Tú pones la imagen, le pones el marquito, con lo que tú quieras. Y le pones también el fondo de color y tal. Para hacerlo más... Ah, qué guay. Vale. No es por nada, pero... En Crystall Day tengo un... Tener herramientas y consejos. Esa, después si... Si Devilator quiere, le pasamos el Discord. Se une. Ah, sí, yo me uno a lo que sea. A la sexta. A la sexta. A lo que sea. Cthulhu. Joder, desde la netcon estoy en cinco grupos distintos de rol. Fue uno más. Ay. Estoy, perdón. Ahora que veo a los personajes ahí, toda esta situación es más cómica, pero oye. Es cómica por un personaje. No, o sea que... Jolín. Ay, me cago en 10. Ay. Me como a fresco. Y cuentas 20. Madre mía. Madre mía. Ya estamos, ¿no? ¿Estamos todos? Sí. ¿Quién se había ido al baño? Está a Artigo y ha vuelto. Artigo. Ah, vale, vale, vale. Muy bien, pues supongo que bajáis, os deslizáis por ese tobogán y llegáis hasta abajo, ¿vale? Veis que era una carbonera y estáis en un sitio lleno de hollín, de carbón, de rocas sucias. Pero no, no, habéis conseguido no hacer mucho ruido, pero estáis ahí abajo. En el sótano huele a cerrado, huele a polvo, huele a... huele muy mal. Huele bastante mal. Huele. Huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Tenéis todas las internas activas, así que os revelo todo lo que veis. Zombies muertos, niñas muertos. Zombies muertos. Vale. Esto es lo que veis. Es un sótano. Perdón, hay una cosa que puedo revelar todavía. Esto. Es una... Bueno, es un sótano gigante, ¿vale? Bastante grande, es lo que veis. Podéis avanzar por él, podéis moveros, lo que queráis. ¿Esto de aquí qué es? Esos son cadenas. Cadenas rotas. Chicos, mira. Al lado de lo que es un cubo de agua sucio. Me quiero acercar al cubo. Quiero ver dentro de él. Yo voy a mirar aquí. Esto es una puerta gigante. Una puerta muy grande, opaca, de madera. Donde la llave parece encajar. Ajá. Metes la llave. Sí. Porque es del mismo tipo de cerradura, pero no gira. La llave no es de ahí. Vale. Chicos, estamos... Es verdad, estamos por fin en la casa de Currigan. Madre mía. Alexandre, calmate. Tenemos que intentar hablar bajito. Si está por aquí, puede escucharnos. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Mira, ese viejo... Voy a revisar esto. Tiene cadenas. Guarda lo... No hay nada. No hay... Ves unos toneles vacíos. Algunos, la mayoría vacíos. Y uno parece que lleno con agua, pero nada más. Estos son columnas, por cierto. Estas son las columnas maestras. Sí, me lo imaginaba. Pues habrá que romperlas. Joder. Joder. La estrategia no... Hostia, estoy pensando. Si ahora cambio de piso... Es que tengo toda la casa diseñada. Si ahora cambio de piso, va a haber los tokens que volver a hacerlos. Tienes que... Lo que puedes hacer es... Copiarlos. Ah, puedo copiarlos directamente, ¿no? No, no, no. Puedes emparejar los tokens al personaje. De hecho, creo que lo puedo hacer yo con mi personaje. No. Tienes que hacerlo tú. Tienes que editar. Vale. En editar a cada personaje, token. Y tienes que arrastrar el token de ahí a donde pone el token. Vale, vale, vale. Y ya cada vez que... Cada vez que vayamos a otra zona, si tú arrastras ese token que está en la fecha al mapa, ya puedo moverlo. Ok, ok. Lo tengo que hacer yo en todos, ¿no? Vale, vale, vale. Sí. Muy bien. Tenemos que sí. A ver. David Gutiérrez. Editar. Creo que era arrastrándolo de... Sí, sí, es arrastrándolo, ¿eh? Bueno, no, no hace falta. Te hago click y es usar token seleccionado. Sí, pero me refiero para cambiar. Dayan. Esta es Dayan. Dayan. Frédéric. Aquí tengo al enano loco. Me disculpáis por esto, porque esto podría haberlo hecho antes. Pero bueno. Hombre, no puedo nada más. Frédéric. Simplemente arrastrando desde el journal a... Y me falta Janet. Ahí. Cuando está el token ya puesto, pues ya se puede. Uy. Espera. Janet. No, mira, sí. Ve que yo arrastro David Gutiérrez aquí y sale otro. Madre mía, son dos. ¡Ay, Dios! Matadlo. Matadlo con fuego antes de que pongan fuego. Bueno. Ya estáis ahí, ¿eh? Janet va a abrir la puerta. Está cerrada, está cerrada. Ah, está cerrada. Sí, he dicho que la llave entra, pero que no se abre. La cerradura no es de ahí. Chicos, ¿creéis que deberíamos subir arriba? Hay unas escaleras. ¿Arriba? ¿Se puede mirar con la rendija o algo? No. Completamente a oscuras. ¿Y según el mapa? ¿En qué zona de la casa estaba el pasadizo? El mapa partía de la casa, pero nunca se ha ido a nada. Nunca pone nada, vale, vale. Me temo que tenemos que ir arriba. O sea, suponéis... Bueno, da igual. Lo suponéis vosotros, yo no os voy a decir nada. Sí, suponemos cosas. Tiene que estar arriba, sí o sí. Tenemos que subir. ¿Arriba? Pero quizás sea por... A ver, chicos, si tiene que ser algo subterráneo... Lo lógico que sea en esta zona. Quizás esté en esta puerta, delante de esto. Ya, pero ¿por qué no tenemos llave para entrar? Está cerrada. Está cerrada. No sé. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Subir arriba? Buscar la llave. Hay que buscarla. Hay que buscarla. No podemos acojonarnos ahora. Muy bien. ¿Queréis subir? ¿Y estas cadenas qué? A saber lo que hace con la gente que entra en su casa. Bueno, veo que Janet rápidamente ha subido. Chicos, vamos. Coño, Janet, espérate, hija. Vale. Subís en el orden. Janet, David, Frederick. Eric, sube Alexander y finalmente sube Diane. Sí. Muy bien. Pues vamos a pasar al primer piso. Lo veis también oscuro todo, ¿no? No deberíais poder ver nada. Solo los bordes. Ah, vale. Veis el exterior, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo los tokens? ¿Cómo los volvéis a...? Ah, vale. Ahora, en teoría, desde personaje debería poder arrastrarlo, ¿no? Sí. En carácter se arrastra... Ah, vale. Muy bien. Vale. Por ahí eso. Poned todos vuestros personajes ahí al lado, aquí, ¿vale? Aquí está. Ponedlo aquí y os digo dónde los vais a meter. Bueno, eso os meto yo. Voy a poner música, ¿vale? Voy a pasar un enlace ahora. Ah, sí, sí. Pues metéis esta música. Lo iba a decir. Yo es que eso, cuando estoy de máster me cuesta un montón concentrarme en música y tal. Entonces no lo había puesto. Pero... Si paso esto, si paso esto y os metéis... Aquí está Janet. Yo ya estoy escuchando desde el principio. Ya, ya, yo también, por eso digo. Jolín, porque... A ver, me la ha pasado, me cago en la leche. Tú en la tercera pestaña puedes... Tienes música ya definidas. Y la escucharemos todos si la pones, pero vamos. Ah, ya, pero no tengo ninguna apuesta. Bueno. Es fácil. Bueno, da igual. Sí. O sea, de mí no sé que tampoco había pensado ninguna. Bueno. Vale. Voy a situaros. Muy bien. Y voy a revelar el área en la que estáis. Voy a poner esta y la voy a añadir a la lista, aunque no creo que haga falta. Es una... Es un trastero. Muy viejo. Muy sucio. Se ve algo por la pared. No te fijes en las manchas de sangre. Bueno, sí. No, vamos a decir... Sí, como ya ha sido culpa mía. Vamos a decir que sí, hay una especie de manchurrón en esa pared. Que ha llegado hasta traspasar un poco los bordes. ¿Qué es eso? Es que es muy difícil porque yo no veo lo que veis vosotros. Yo lo veo todo con un muy poco... Supongo que se puede cambiar la opacidad, pero nada igual, no pasa nada. Intentaré que no se vea mucho y ya está. Chicos, eso parece ketchup, ¿no? El olor en la casa es muy fuerte. Huele muy fuerte. Espera, huele a mierda, ese viejo se caga por todas las esquinas. Que haya muerto. Alexander, abre tú. ¡Yo, yo, no! No, tengo mucho miedo, chicos. ¡Ah, joder! Alexander, es el mayor. Vale, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Acuérdate del tío de Doom. Acuérdate del tío de Doom. Si pasa algo, escopetazo en la cara. Vale. Con mucho cuidado, abre la puerta. Abre la puerta. Con mucho cuidado abre la puerta. Y esto es lo que hay, un pasillo. Muy despacio, él se asoma. Y dice... Vale, está despejado, solo hay un pasillo. Podéis pasar. Vale, vemos lo de... ¿Veis esto? Vamos a abrir la del frente delicadamente. ¿Cuál vais a abrir? Esta de aquí. Señaladme cuál que habéis abriu. Esa. Vale. Primero, antes de que nadie haga nada, yo quiero pegar la oreja a la puerta a ver si escucho algo. Muy bien, hace una tirada de percepción más intelecto. El que pegue la cabeza a la puerta, interpercepción más intelecto. Es que no se me ha ocurrido, así que... Vale. Percepción más cuatro. Submit. Muy bien. Madre mía, estoy que me salgo. Estoy que me salgo, tío. No escuchas nada. Al menos en la puerta en la que estás. Porque en algún... Escuchas, puedes oír movimiento. Algún tipo de movimiento. Arriba. Arriba de la casa. Justo arriba tuya. Algún tipo de movimiento. ¿Cómo? Pero ¿cómo es el movimiento? Ya digo que... Por cierto, voy a decir que lo de escuchar va un poco por zonas. O sea, a lo mejor aquí no escuchas nada, pero en otro punto de la casa sí que escuchas más. Aquí escuchas como movimiento. O sea, como algo que se mueve. No puedes discernir para en absoluto qué es. No, no dices algo que se arrastra, son pasos. Nada, siempre escucho como... Noto como ruido. Es estático, no se mueve de un lado a otro. Está como arriba. Ah, vale, vale, vale. Vale, digo... Pero en la puerta en la que has puesto el oído no se oye nada. Vale, vale. Y digo... Hago eso, digo... Señala arriba. Señala la puerta y hago una señal como... Hago, hago... Espérate, lo voy a poner el emoticono porque no sé cómo decirlo. El OK Hand. El OK Hand hago, ¿sabes? Que no me hagan el nombre. Pues OK. Claro. Muy bien. ¿Qué hacéis? Pues la abrimos lentamente. Sí, abrimos esta puerta. Muy bien. Entra, David. Entra. David, abro la puerta. Ponte te al menos en la mitad de la puerta. Y esto es lo que ves. Puta que se está hecha mierda. Es una habitación muy sucia con varios muebles dentro. Y Alexander no se queda vigilando la puerta. Se queda con las cizallas en la mano temblando. Veis que tiembla bastante. Entiendo que vosotros también estáis bastante asustados. Actuáis como queréis, pero estáis bastante asustados. Bueno. Si queréis revisar, lo único que os llama la atención de esta habitación, aparte de las bolsas de basura que huelen muy mal. Son bolsas de basura. Y de este agujero que lleva hasta el sótano, se puede ver un poco el sótano ahí abajo, donde habéis estado. Es esta cama. Si fijáis bien, parece que en el alrededor de... O sea, la pared, las paredes, están con ciertos rastros... No, no podéis pasar ahí. Ahí no podéis pasar. O sea, no se puede pasar mucho. No, no pasa. Pero no hay nada. Hay como pintura azul, pero muy desgastada. Muy... Se ha quitado mucha. Gran parte de la pintura se ha quitado. Está oxidada, ¿no? Sí. Exacto. La cama es pequeña. Como si pudiese pertenecer a un niño. Chicos, aquí no hay nada. Y por aquí no vemos nada. No, no, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Esta parte aquí del agujero, que con esta... Es la parte de abajo. Es la parte de abajo en la puerta. Sí, sí, sí. Si observáis, veis las cadenas. Claro, que está justo debajo. Ah, vale, pero... Si lo visualizas un poco, tiene pinta de eso. Estaba pensando que si era la parte de la puerta cerrada. No, 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 no. Tiene que estar, creo, por aquí. Sí, por esta zona, por aquí, sí. Ahí hay suelo firme. No hay nada. Pero bueno. Bueno, de acuerdo. Chicos, ¿hay algo ahí dentro? No, no, no hay nada. Solo mierda. Estas se usaron así a la cama. A ver si hay... Como que la han usado recientemente. En absoluto. Apenas es un colchón, ¿eh? Tiene la manta morada y tal, pero apenas es un colchón raído y sucio. No hay nada. Está hecha mierda, tío. Ah, vale. Joder, 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 joder. Me gustaría abrir la bolsa de basura antes de continuar, por si hay algo metido ahí. Vale. Loquísimo. Abres la bolsa de basura. Tú, encima tú, que eres el más higiénico aquí. Sí, eso te iba a decir. O sea, a lo mejor te tengo que activar tu complicación e impedírtelo. Cierto, entonces no lo hago, de verdad. No había pensado. Ah, pero yo sí que tengo una complicación. Janet sí que lo va a hacer y encima tiene guantes. Muy bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Intentar desliarla o rasgar la bolsa? Yo creo que me quedo con ella en top. Intentar... Bueno, con los guantes me va a costar, así que prefiero rasgar la bolsa, pero por arriba. Por si tiene algo líquido o no. Al rasgar la bolsa, en el interior... En el interior hay carne. Carne parece de animal. Huele muy mal. A ver... Parece como... Los animales que decían que Currigan encontraba en el bosque, los animales muertos, parecen esos. Quiero decir... Estaba corriendo hasta el pasillo. El otro día vi un cirbo. Joder, qué asco. ¿Dónde vamos ahora, chicos? El pasillo, como veis, está bloqueado por unos barriles. Podéis ver la otra... Podéis... ¡Adiós! Perdón. Perdón. No lo he visto. Bueno. Si miráis con más atención, veis esto. Pero no se puede saltar por encima. Está bloqueado en muchas casas. Exacto. Vale. Quiero... Quiero escuchar aquí. Yo antes escucharía más todos. A poder ser. Bueno, tú escuchas abajo y yo escucho arriba. Ahora va a ser bien. ¡Oh! Espérate. Es que... Ah, joder. Está súper mal hecho esto. Vale. La casa monstruosa. Sí. Sí. ¿Dónde queréis escuchar? ¿Quién? Que se ponga cada uno en la puerta que quiera escuchar. Yo voy a escuchar aquí. Vale. Peor. Que se ponga el token. Vale. Frédéric y... Bueno, tirad los dos. Frédéric y David. Yo ya tirábamos en un 13. El 5-14. Luego no escuchemos nada. No, no escucháis nada. Voy a tirar. Voy a volver a tirar. Yo... Me falta a mí. Falta yo. Falta yo. Nada. Bueno. No se oye nada, pero... No se oye nada, me refiero. No se oye nada. No notamos nada. Vale. Voy a abrir. Nosotros abrimos lentamente esta. Igualmente. Vale. Ya abro el listo. David, cuando empiezas, cuando abres la puerta, ves que se abre, pero... Queda bloqueado. Choca a un momento contra algo muy pesado. No se abre. Pero... Te quiero decir, la estoy abriendo. Sí, o sea, coge... Abres el pomo, la abres, pero... ¡Pum! Choca contra algo que está pegado a la puerta, bloqueando su acceso. No se puede entrar. Pero algo tosco. O sea... Algo grande. Algo grande. O sea, si abre con cuidado, se choca al momento contra algo que no puede empujar. Por mucho que tires, no puedes empujar. Si quieres hacer mucha fuerza, pero no puedes. No, no, no. Si el momento es que noto que no cede, la dejo. Al abrir vosotros, al abrir vosotros, veis esto. Esta sería la entrada. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. echar un poco un vistazo, ¿no? Sí. No, yo voy a poner el oído. Bueno, el oído, sí. Mejor el oído, así no tienes que hacer... ¿En qué puerta? Bueno, este, por cierto, este entra. Chicos, esperadme, joder. En la de arriba. Vale, arriba. O sea, es una escalera. Llegar al piso de arriba. Ah, bueno, pues aquí quiero mirar, a ver... Bueno. Vale. Para no hacer... Sí, sí, sí. Voy a... Simplemente es un pasillo más. O sea, es una especie de pasillo. La casa continúa por ahí. Tengo una duda. ¿Esto de aquí qué es? Como una... Es una repisa, es una repisa. Es una especie de estantería larga. No veo algo que me haya dado. Un par de jarrones y telarañas. Vale. Cuando veas telarañas... Y... me quiero acercar a... Quiero acercar... Aquí. Vale. Cuando llego aquí, me quiero escuchar. Vale. Tírala por escuchar. Oye, Alexander. Es hombra. A ver si hay algo. ¿Cómo? Crítico. Crítico. Muy bien. Apoyas la oreja y en el momento en que la apoyas, escuchas. Crítico. Unos ronquidos. Me giro. Me veo una cara con los ojos abiertos. En plan... Y hago ahí con la mano como... ¡Hostia! Se le añalo ahí y hago una X como... ¡No! 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 Vale. Bueno, en ese momento Alexander está moviendo la alfombra. La retira. Y no hay nada debajo. Pero está bien pensado. Podría haber habido algo, pero lamentablemente no hay. Me dijo aquí. Llamo a todos. Y digo, venid, venid. El viejo Corrigan está ahí durmiendo. ¿Lo he escuchado? No se te escucha. El viejo Corrigan está ahí durmiendo. Lo acabo de escuchar roncar. Pero no decías que había un ruido arriba. Sí, pero no era como de alguien. Era un ruido... todo el rato. No lo sé, ¿vale? Solo sé que ese viejo está ahí durmiendo. ¿Seguro de que ese viejo Corrigan? Si no es Corrigan, ¿significa que hay más personas aquí? No sé. ¿Alguien tiene que estar haciéndose a recordar ese ruido de arriba? Digo yo, ¿no? A lo mejor es una tele. ¿El ruido lo ha escuchado arriba o aquí? Arriba. No fue. Vale. Puede haber algo de arriba. Puede ser que sea roba, algo malo. Podemos mirar, podemos mirar. Ahora sabemos que el viejo está ahí. Será mejor subir. No, hacia ti. Vamos a ver. Si dices que está arriba, entonces está arriba. no está aquí. No, 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 no. El viejo está en la de esa habitación. Yo he escuchado un ruido arriba que no era como un ruido está. Pero yo he escuchado el ruido de los ronquidos en esa habitación. Ah, en esta habitación. En esta habitación los ronquidos. Arriba había solo un ruido. Vale, vale, vale. Exacto. Subamos, subamos, subamos. Pues, corred. Cuidado, mirad dónde pisáis. Esperad, chicos, esperad, esperad, esperad. ¿Y si bloqueamos esa puerta? Pero podemos hacer mucho ruido. Déjalo, está durmiendo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. De momento, déjalo así. Muy bien. Pues, si subís hacia arriba. Es mejor no levantar sospechas. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado subís. Y nos vamos al primer piso. Vale, voy a poner mi token. Poner el token fuera. Y yo los coloco. ¿Dónde está el token? Si vais a la esta de personaje, es arrastrando el personaje, simplemente. Tienes que arrastrar tu carácter. Sí, no, ya está, ya está. Ya os he puesto a todos. O sea, ya están los cinco. Vale. Pues os voy a poner. ¿No lo mováis? ¿No lo mováis ahora? Ah, vale, vale. Se ve un poquito por arriba, eh. Pero bueno. No, pero no se ve nada. No se ve nada. Ah, Jolín. A ver. Será, será, será. No lo he ocultado bien. No lo he ocultado bien. No pasa nada. La saquete de bien a dos. Aquí ya está bien, ahí también. Uy, perdón. Eh, vale. ¿Veis? Esto. ¿Ok? Si avanzáis un poco más, ¿veis? Quiero volver a escuchar. Y esto. Oh, vale. Vale, quiero... Haciendo cálculos matemáticos de cabeza. Quiero escuchar, quiero pegar la oreja aquí y escuchar. Ok, has tirado. O sea, mis personajes se pueden imaginar que es ahí donde está la otra habitación. Vale. Soy perceptivo. Ah, no, no hay nada en la habitación donde estás escuchando. No escuchas nada. Pero, eh, antes cuando estabas abajo, habías oído arriba tuya un ruido, pero quizá no exactamente ahí. Escuchas algo. Escucho algo cerca. Escuchas un sonido cerca. Escuchas un sonido aquí. Yo... El sonido es... No, no te metas dentro. El sonido es... No me digas eso. Como de algo que se mueve. Algo que se mueve y hace bastante ruido. Un ruido líquido. Líquido. Como... Algo así como... Como un animal comiendo. Se escucha como líquido. Chicos. Me veis una cara aterrada. ¿Veis esto también? Esta parte la veis también. Me veis una cara aterrorizada. No quiero entrar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, David? ¿Qué pasa? He escuchado algo muy raro. Tirad por... O sea, tirad por subterfugio porque habéis hablado un poco fuerte. ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿David? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Tirad por subterfugio todos, va. Madre mía. Más inteligencia, supongo. Sí, más... En realidad serán reflejos, pero... Sí, con reflejos o inteligencia. Lo que os venga mejor. Es una pifia. ¿Hay una pifia? ¡Uy, pifia! ¡Oh! Janet pifia. Entonces el resto no hace falta que tiréis. Bueno, Janet, compañera. Janet pregunta... ¿Qué pasa? ¿Has escuchado algo? Y entonces... Mientras David se gira haciendo... El sonido de dentro... El sonido de dentro de pronto se detiene. ¡Chop! Yo con mi bate. ¡Chop! ¡Chop! Un par de pas... ¿Escucháis un par de pasitos? ¡Tenemos que escondernos! ¡Tenemos que escondernos! ¡Chop! ¿Dónde nos vamos a esconder? ¡Chop! ¡Chop! Eh... Si... Si estáis... Si estáis corriendo, ¿no? En plan... Caminando deprisa. Caminando deprisa. Vale. Caminando deprisa. Si... ¿Vais pa... ¿Vais pa abajo? Sí, yo creo que... No, no, no. No voy abajo. No voy abajo. A ver, el problema es que... O sea, no hace falta que estéis todos juntos, ¿eh? Podéis estar arriba y abajo. Podemos dividir los tokens, ¿eh? Bueno, yo me voy... Yo me voy con Janet. Vale, muy bien. Venga, me voy con Janet. Los que vengáis por aquí... Me voy a caer nuestro nombre de imbéciles. Joder, pues vale. Vale, esto. Eh... Este... Alexander Cohen... ¡Uuuh! Se va pa abajo. ¡Ay, adiós! ¡Madre mía! ¡Alexander Cohen! Muy bien. Eh... Este es el pasillo. Conforme camináis más deprisa... Aquí... Escucháis otro ruido. Semejante al... Semejante al primero. Y unos... Mal que no he entrado ahí. Y unos pasos. Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Ah, es una caja. ¿Ya ves? ¡Já, mierda! Pero no haga eso, que me quita la presión. Llegáis ahí. Aquí llegáis, supongo. Hay que otra puerta ahí. Me cago en la leche. Y entonces... Justo... No, 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 no. Estáis aquí. No mováis el personaje. Estáis aquí. Se ha entrado aquí desde media hora. Porque justo en ese momento... Ahí. Se abre esta puerta. Y con un movimiento muy rápido... Échate un poco para atrás. Sí, 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 por favor. Aparece... Esta criatura. ¡Oh, Dios mío! Lo hace empujando a la puerta. Reptando. Los pasos de la criatura. Antes que tenéis que tirar todos por miedo. Porque estáis viendo... ¿Qué golpe le vas a pegar? Porque estáis viendo a este monstruo. Así que tenéis que hacer una tirada de... Entereza. Entereza, sí. ¿Dónde pone el miedo del gulio? No, no. Entereza, entereza. Sí, ya. Pero que tengan una dificultad... La dificultad depende del monstruo. Pues este debe ser alto. No, bueno. Sí. A ver. Bueno, voy a inventármela yo. Es que no me acuerdo dónde está el... Ahí está. A ver. Son ese 9, 9, 11 y 13. Sí, no son. Sí. Vale, espera. Voy a abrir mi... Voy a abrir el manual. Un momento. Tardo nada, eh. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Abro el manual de cultos que tengo. Vamos a ver. Que vaya con Janet, eh. Tuvimos que irnos hacia abajo con el puto Cohen. No, hacia abajo no. Está el... A ver, pero... Pero ahí está durmiendo. Vale. Es una tirada de miedo a dificultad 15. Como todos habéis fallado, tenéis que perder el dado mayor de esta vida mental. De vuestras tiradas. El dado mayor. Yo también pierdo. De nuestras tiradas. De la tirada esta que habéis hecho, la de Freddy, la de Dayan, la de David y a Janet, tenéis que perder el dado mayor. Janet, tú te vas a reír. Y de allá. Y decirme cómo estáis ahora. De allá. De allá. El dado mayor. El... Sí, o sea, Janet, nueve. David, seis. Dayan, nueve. Frédéric, seis. Los hombres somos más valientes. Los hombres somos más valientes. ¡Oh, Dios mío! Voy a mearme encima de los pantalones. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esa cosa? Me siento alterado. ¿Cómo estáis todos? Decidme vuestro lado. Estoy... Estoy alterado. Estoy como... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estáis alterados. Nunca podríamos haber venido aquí. Nunca podríamos haber venido aquí. Acabáis de ver como por la puerta entra una criatura cadavérica, completamente raquítica, rarrastrándose, desnudo, con la piel tersa y con un olor a podredumbre que no se puede con él. El monstruo acaba de entrar y se os queda... O sea, entra y sí que tenéis, antes de que haga nada, una acción. ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, Dios mío! ¡Yo estoy en la última barra! ¡Le voy a dar con el bate! ¡Le voy a dar con el bate! ¿Tú eres Yanet? ¿Tú estás en la última barra? No, no, yo no escondío. Yanet. Ah, vale, Dayan, Dayan. A ver, un momento. Escondíote en mitad del pasillo. No te ofendas. Dayan está en la última barra. Vale, Dayan está trastornada. Esto es una cosa bastante horrible de ver. Está bastante horrible. Dayan debería atacarlo con el bate. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Y le pego. ¿Le pegáis? Con el bate. Yo no, tío. Es un jodido. Me acerco ahí y digo, ¡atrás, bicho, atrás! Tenéis todos tirada, eh... Es reflejos más la habilidad de combate más el dado. Yo procedo a irme por aquí. Vale, el bate... Bueno, primero lo tengo. No, primero tenéis que acertarle y luego se mira el daño. 15. Un momento. ¿Cómo puede estar tan mal hecha la mierda esta? No veo la... No, pero es la propia ficha del Gull. ¿Dónde está su defensa? La defensa tiene que estar abajo a la izquierda. Ah, vale. No, claro. Pues es que cuando cogí la imagen la cogí mal. Ah, mierda. Vale, espera. Oh, vamos a tardar un poco más. Si no, bueno, en la misma ficha. No, eso... Bueno, claro, calla. La puedo calcular. Es, eh... Ahí está. La defensa del Gull es 5 más... Más... No, 5 más 4, 9... Más... 4, 13. Tiene 13 de defensa. Pues le doy. Eh... David le ha dado con el bate. Vale. El daño del bate... Vamos a poner que es el MC. El pequeño más el central. O sea, 8. Sí, 8. Vale. Plop en toda la cabeza. Vale. Le das un golpe fuerte en la cabeza. Vale. Muere, muere, bestia de las sombras. Como 8... Como 8... Es mayor... ¿Es mayor? Sí. Como 8 es mayor que su fortaleza más voluntad partido 2, que es 6. Tiene que hacer el Gull una tirada... ¿Qué te interesa? Eh... Que sería 5 más... No, de constitución. Sí, sí, sí. Que sería 5... Más... El Gull asustos. Vale. Pues si mis cálculos son correctos... El golpe... Golpea tan fuertemente el cráneo de la criatura... ¡Ay, tío! ¡Pla! Que... Cae al suelo... Con el cráneo... Muy dañado. Yo creo que los cálculos los he hecho bien. Era... Sí, yo creo... El daño que le has hecho es 8. 8 es mayor que su 5 más 1, 3, 6. O sea, tiene que hacer una tirada de entereza. Una tirada de resistencia. La tirada... Él ha sacado un 5... Y su resistencia era... 6. 5 más 6, 11. No supera el 12 necesario. Entonces... Ha muerto. Bueno, sí, sí. Está a un punto de vida. No sé si... O sea, no sé si... Se muere directamente. En teoría... En teoría muere, pero... Un golpe de bate... Digamos que le has pegado con tanta fuerza... Y tanta ira... Que le has... Golpeado la cabeza. Ha caído al suelo... Y... Está... Haciendo movimientos culturales... Pero no parece que vaya a moverse. ¡Lo he matado! Chicos, chicos. Mirad esto. Creo que lo he matado. Yo no lo he leo. ¡Toma! ¡Toma! Y luego otra vez... Vuelves a golpearle la cabeza... Y... Deja de emitir sonidos. ¿Qué pasa? El bate... El bate se... El bate se llena de sangre... Y hay una... Mancha de sangre... Que... De hecho, la voy a poner. ¡Hostia! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, claro. Tú has sacado un 13. Janet no le ha... Ah, no, no. Perdón. Nada ya. No, no le has golpeado. 12 no supera su defensa. Su defensa era 13. Vale, de acuerdo. Tú has intentado golpearle con lo que tenías, pero... El golpe de David ha ido mucho antes. No está bien. De hecho, este personaje tiene muy poco. Tiene mucho en todo, pero poco en nada. Bueno... A ver, David ha tenido bastante suerte, la verdad. Sí. Bueno, la verdad es que un slide... Bueno, la verdad es que un slide... Bueno, la adrenalina. Bueno, sí. Este hula muerto. Sin embargo, el ruido... Oh, Dios. ¡Pum! 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 ¿Oís que detrás vuestra otra puerta empieza a abrirse? Oh, fuck. ¿Cuál puerta? No la veis desde donde estáis. Una puerta se ha abierto. Claro, es que ahora tendría que volver... Espera, tendría que volver a ocultar áreas. Vale, voy a ocultar este área. Vale. Así. Ahora no lo veis, ¿no? ¿No veis este área? No. Perfecto. Ahora puedo mover... Ahora puedo mover al otro. ¿Estoy aquí? ¿Puedo ver lo que hay aquí o no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro, claro. Puedes ver... Si os acercáis podéis ver esto, pero no parece haber nada. Era donde estaba el otro ghoul descansando. Sí, chicos. Chicos, rápido. Tenemos que calmarnos. Condernos. Rápido. Entrada. Entremos aquí. No escuché antes nada. Seguro que... Vale. ¿Dónde queréis meteros cada uno? Vale. Yo por lo menos... Yo le sigo a David. ¿Entráis directamente? Sí. Vale. Pues entrad. Y dentro... No hay más que una escalera. Hacia arriba. Oh. En ese momento, escucháis una puerta aquí. Que se abre. Chico, rápido. Hay que tapar la puerta. Hostia. Y veis como ve al cadáver de su compañero. Oh, no. Ha matado a Juanito. El cadáver de su amigo. El cadáver de su hermano. Y profiere... Y profiere un alarido monstruoso que se escucha en toda la casa. Pero cabrones, ayúdanme a cerrar la puerta con las cajas. Sí, sí. David, David, no vamos a bote cajas. Cajas, tú, un mosato. Vale, sí. Podéis apilar cajas. Podéis apilar cajas. Apilamos cajas y salimos corriendo. Podéis apilar cajas. Evidentemente dejamos de cerrar la puerta. Sí, sí, la puerta está cerrada. No, 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 no. Automáticamente perdéis la visión en todo este área. Sí. Chicos, chicos, rápido ahora. Debemos irnos de aquí. Antes de que esa cosa llegue. Escucháis fuera más alaridos. Y desde donde estáis escucháis abajo. ¿Qué? ¿Qué coño pasa? Ale se han desapirado. ¿Subís arriba? El puto traidor. Vale. Arriba no hay... Arriba no hay... Espera un momento. Vale. Arriba no hay... O sea, no hay... No hay zona dibujada. ¿Vale? Llegáis arriba. Y arriba es un sótano. O sea, un sótano, perdón. Un desván. Algo amplio. ¿Vale? Con demás cajas, telarañas, todo esto normal. Y al fondo, observáis un pequeño escritorio con papeles. Una cámara de vídeo sobre un trípode que está apuntando a una butaca, un taburete. Y detrás del taburete, una pantalla en blanco. La cámara está... O sea, es una cámara de vídeo apuntando a un taburete. Y ahí, en la mesa, hay como una mesa... Ya, lo voy a dibujar. Como no tengo hecho, pero lo puedo dibujar así un poco a lo que salga. Vale. Lo puedo dibujar aquí. Si me dibujas... ¿Estás dibujando? No, espera. Ah, vale, vale, vale. Es que tengo que hacerlo. Vale, vale, vale. Ok. Espera un momento. Vamos a hacerlo bien. Vale. Si aquí, la entrada estaba más o menos por aquí, ¿vale? Si esta es la... La subida. ¿Vale? Yo lo veo todo en negro. Ay, perdón, perdón. No se ha revelado, joder. Lo siento. No pasa nada, pues nada. Ah, aquí. Vale, veis esta cosa de colorines, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, la voy a quitar, que es bastante feo. Voy a dibujar. Mano libre. Vale, bueno. Si la entrada está aquí, más o menos. ¿La veis, no? Porque estoy dibujando, ¿ahora lo veis? Vale, si la entrada está aquí, más o menos. Hay como eso. Es un montón de cajas, un montón de cosas que no tienen importancia. Cosas por aquí, cosas por aquí. Y aquí hay una mesa, así, que hace pared. La habitación es un poco más pequeña. Aquí hay papeles, un par de libros. Y aquí hay un ordenador. Aquí está una cámara, ¿vale? En un trípode. Apuntando a un taburete. Y aquí una pantalla en blanco. Aquí hay una silla y poco más. Como un montón más de cosas. No hace falta que pongáis... No hace falta que pongáis el token, porque no hay acción aquí. Simplemente... Hay cajas aquí. No, eso es una escalera. Sí, eso es la escalera. Eso es por donde habéis subido. Una cosa. Chicos, podemos coger las cajas y tirárselas cuando... No, yo pensaba que había trampillado algo, pero si no... Estáis arriba del todo, ¿eh? Sí, claro. Chicos, buscas por aquí. Yo me encargaré si algo aparece. Yo quiero ir a la... A la cámara y ver lo que hay. Muy bien. La cámara no está grabando. Pero tiene una cinta puesta. Puedes ver lo que hay. Es una cámara digital. Bastante rara para el momento en el que es para el momento. Pero sí. Está ahí ya cámaras digitales. Puedes ver que hay solo un vídeo. Mientras tanto, ¿los demás qué hacéis? Yo estoy con el debate mirando la escalera. Creo que lo que voy a hacer es voy a tirar... Voy a poner alguna caja delante. Vale, sí. Puedes poner algo sin problema, pero no parece que... O sea, algo... Pero no tanto como lo que habéis hecho antes. Claro, es para... Empezáis... Debajo de la casa empezáis a escuchar pasos. Tanto de la criatura como unos un poco más rectos. No sé. Y se escuchan... Gritos. ¡Aaah! ¡Joder! ¡No! Pobre. Pobrecito. Vaya, Alexander. Alexander, no. Pues yo voy a coger cajas o lo que haga por ahí. Y me preparo para tirarle cosas cuando lleguen por las escaleras. No, no, no. Pero no te pongas delante. Intenta esconderte. Madre mía. Hay que ponerlo, ¿verdad? Hay que ponerlo. Vale. Eh... Bueno, ¿qué hacéis los demás? Eh... Este es un ordenador. Sí, es un ordenador. Está encendido. Voy hacia allá, ¿por qué no? Vale. Vas al ordenador... Porque qué más da, ¿verdad? Vas al ordenador... Y ves un ordenador personal... Sin conexión a internet... Con un par de carpetas... La que te llama la atención. La única, como tal, que te llama la atención. Es una única carpeta. Que es la de vídeos. Y ahí... Aproximadamente 12 archivos. 12 vídeos. ¿Sé cuánto duran cada uno o...? Eh... No. Siendo un estetar antiguo, no. No te pone la dudación. Tienes que entrar en cada uno y te saldrá abajo una barra. No, no. Están ordenados cronológicamente. Me dijiste que había otra carpeta, aparte de esta, ¿no? Eh... No, nada relevante. Bueno, o sea, hay otra carpeta, pero tiene documentos. Hay algunas cosas sobre la casa. No hay... No hay nada... No hay nada más. Vale, de acuerdo. Tirad... Los que estéis cerca del escritorio, tirad Percepción. Los que estéis con la... Con la escalera, ¿no? Yo estoy al lado de la escalera, pero preparado para tirar cajas. ¿Janet también tira, que está en la cámara? Sí, tú tira también. Yo también tiraría. Eh... Solo Frederic y Janet. Porque David está también en la escalera, ¿no? Hostia. Buena, Janet. Crítico. Muy bien. Pues Janet, desde donde estás... Justo al acercarte a la cámara... Eh... Algo te... ¿Eh? Algo te llama... Giras la cabeza... Y entre este montón de papeles... Al que te diriges caminando... Porque algo has visto, ¿eh? Ahí abajo ves un pequeño oculto. Levantas algunos papeles... Que no tienen tampoco relevancia. En esta campaña hay un montón de papeles de importancia. Y... Eh... Debajo de ellos... Hay una llave. Gruesa y grande. Muy parecida. Casi... Y casi gemela a la que tienes tú. Pero algo distinta. Anda. La cojo. Muy bien. Y la levanto para que la miren el resto. Ok, Hans. La caja, la caja. Ok, Hans. Pero... Estamos en una situación que... Eh... No nos es bastante beneficioso ahora mismo con la llave. La verdad es que... En... Volver abajo... No tengo jodido. Yo... Propongo, propongo... Hay una ventana, ¿eh? Aquí. Ah. Una ventana aquí. Pero estáis en un segundo piso. Claro. Por ahí. La cuerda. Perdón. La cuerda. Perdón. En un tercer piso. La cuerda, loco. La cuerda. Ahí. La cuerda, ¿eh? A mí no me jodáis. ¿Cómo? Que el gordo sea el último en bajar. Que capaz de cagársela. Vale. Vale. Pues bloqueo. No... Entonces no miráis el ordenador ni nada. Vale, vale. No, no. Hombre, primero vamos. Primero vamos. Mirad las cosas, ¿no? Ay, hombre, si queréis... Si os urge tanto... Se escucha... Se escucha... Eh... Veis que aquí... O sea, notáis que aquí... Algo está empujando la puerta. La puerta bloqueada con cajas. Algo está. ¡Bum! Vale, pues vamos a bloquear. ¡Bum! ¡A un tramo de tiempo! ¡Bum! ¡Bum! Oís cajas que empiezan a... Oís maderas tilleándose. ¡Bum! ¡Bum! Sea lo que sea. ¡Bum! Haced lucha. Voy a preparar la cuerda. ¡Bum! Eh... Yo quiero terminar de ver el vídeo. ¿Puedo hacer ruido de madera? Yo pongo todo lo posible en la puerta para... O hierro, lo que sea. Vale. Delante de la puerta para evitar que entre. Bueno, eh... Va a mirar el primer vídeo que haya de los 12 que hemos dicho. Vale, el primero de todos. Vale, el primer vídeo muestra a Currigan colocando la cámara. Dura apenas unos segundos y se quita, se apaga. Porque no lleváis la cámara. Es verdad. Cojo la cámara también. Va fácil. Vale. Muy bien, muy bien. Coge la cámara, lleva el ordenador. O sea, lleva el ordenador. Mirad lo que hay en el ordenador y vámonos. Yo dejo la cuerda preparada en la ventana, ¿vale? Vale, tú estás preparando la cuerda. Mira, ¿es algún vídeo más, Frederick? Sí, el segundo. El segundo es Currigan sentado diciendo... Diciendo... Bueno. Esto debería funcionar. Esto es un pequeño diario que me han dicho que tengo que hacer para... Para explicar todo el proceso y cómo se va a ir haciendo. La verdad es que me parece una gilipolle, pero yo, al fin y al cabo, soy un un mandado. Bueno. Ya la he encontrado y he empezado con ello. Hoy es el primer día que tomo contacto. Dentro de aproximadamente unos meses se producirá la luna. Se termina el vídeo. Se levanta, llega a la cámara y lo apaga. No quiero interrumpir, pero la música acompaña mucho. La verdad es que sí. Continué, por favor. Teatric. ¿Por qué no miras el último vídeo? Contexto, si no, no nos vamos a enterarnos de nada. ¡Bum! ¡Bum! Oís una caja cayendo abajo. ¡Pras! ¡Dos prisa, vamos! Había más de una, tranquilidad. Muy bien. ¿Qué haces? Pongo... Pongo tercero. Pones el tercero. No, no, o sea, el... Bueno, sí, pones el tercero. El tercero se ve de nuevo a Currigan sentado con otra camiseta distinta. Tercer día desde el inicio. Está leyendo un papel así como súper mal. Bueno, hoy he empezado a rondar su casa. Cierto, mientras tanto, como tengo el móvil a la par, también estoy haciendo un vídeo con mi móvil. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Qué móvil? ¿Qué móvil? ¿Qué móvil? ¿Qué móvil? ¿Vas a hacer un... ¿Vas a hacer eso? Dijimos la siguiente parte de la foto del mapa y todo. ¿Pero eso qué graba? ¿Eso no va a grabar? Eso no graba, ¿eh? ¿No va a grabar ese móvil? ¿Un Nokia del 95? Yo creo que graba mierda o cero. Eh, a ver, los Nokia serán inmortales. Pero a cambio de un precio. A ver, hoy he empezado a rondar su casa. Todo parece estar bien. No colocaré los amuletos hasta pasado mañana. Cuando pueda haber una hora a la que nadie lo vea. Empieza a decir un par de cosas, pero no las entendéis y termina el vídeo. Era un vídeo un pelín más largo. Empiezan a oírse más golpes y la puerta de abajo. Queda liberado. Ah, vámonos ya. Vámonos, vámonos por la ventana. Te voy a enseñar el Nokia del 95. Y bueno, tú me dices si esto graba. Teníamos una puta cámara de vídeo. Tenían tenita, ¿no? Creo que eso... Bueno, llegáis hasta la ventana, ¿no? Donde David ha puesto la cuerda. Pensaba que era la mundínica del Minecraft. Me ha asustado. Tenéis que hacer todo... Bueno, en el orden que vayáis a entrar, en el orden que vayáis a bajar, haced una tirada de forma física más fortaleza. En el orden... O sea, primero, haced una. El primero vaya, haga la tirada y digo lo que pasa. El que vaya después, haga la tirada, digo lo que pasa. Sin problema. Janet sale la primera. Janet, llevas la cámara, ¿no? Sí. Vale, es una cámara grande y... O sea, una cámara de vídeo en plan... La guardas en tu mochila, ¿no? Vale, vale. Si la guardas en tu mochila no pasa nada. ¿Puedo gastar un punto de drama para no tener que tirar? Puedes gastar un punto de drama si la tirada te sale mal. Claro. O si saltas el último, puedes usar drama para que te recojan abajo. Son tres pisos, ¿eh? Hasta abajo. Espérate, espérate. Frederick, Frederick. Yo bajo el tercero, tú vas el último, gastas el drama y así te cogemos. Como tú quieras, pero es que voy a fallar la tirada. Es un poco meta, pero... Espera, ¿forma física más G? Forma física más reflejos. Hostia, si es más reflejo, puede salir bien. Vale. La puerta, la trampilla, aunque sea de tener cajas, empieza a levantarse con bastante fuerza. Ahí, 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 ahí vamos, chicos, vamos. Janet ha bajado de la primera, ¿no? Vale. Coges la cuerda, empiezas a bajar, pero tus manos se raspan contra la cuerda a mitad de camino y caes abajo. Recibes dos... Ya aguante. ¿Eh? Tiene aguante, pero digamos que sí que se suena... Recibes dos puntos de daño. Ah, qué feo de eso. Caes abajo y recibes dos puntos de daño porque te has caído contra el suelo de golpe. Vaya. ¿De culo? ¿No de espalda, no? No, de lado, de lado, de lado. Ha caído de lado. La cuerda sigue sujeta. Que haga el siguiente su tirada. La trampilla empieza a levantarse. No habéis puesto cajas suficientes. Pongo más, pongo más. Empieza a... No, no, ya no. Estáis bajando. Os levanta... Esta empieza a levantarse. Y empezáis a... A ver... Unas manos. Sí, sí. De acceda, tira, tira. Vosotros seguid haciendo tirada. ¿Puedo golpearle? ¿Puedo golpearle mientras? Coño, ¿eso qué es? Es Kurrigan. ¡Joder, con Kurrigan! ¡Qué susto! No tiene... No tiene... No tiene alma. No, no tiene... Está hecho con el... Está hecho con el giroforo. Lo sé, lo sé. Pues, si a Kurrigan no le importa, voy a usar... Voy a hacer una tirada de combate. Para golpearle con el bate. No, o sea... Conforme está levantando la trampilla con las manos y el cuchillo... Ese enorme cuchillo ensangrentado, por cierto. Ya, ya. En... Bueno, pero no. En cuanto lo veo, quiero acercarme y en cuanto vea su cara... Puedes... Sí, puedes, por ejemplo... Sí, podrías hacer cosas. Puedes saltar encima de la trampilla o así. Pero vas a estar mucho más cerca de él, entonces. Ya, bueno, pero mientras mis compañeros salen. Sí, sí, claro, claro. Pero que tiene un cuchillo. Bueno, pero yo no lo veo, ¿vale? Yo quiero ver su cara. Ah, bueno. Y también se empiezan a escuchar los gruñidos. Monstruosos abajo de un ghoul muy enfadado. Voy a hacer eso, ¿vale? Voy a esperar a que aparezca. Vale. O sea, ya digo, es una trampilla. Empieza a levantarla con las manos y empieza a salir el... ¡Hijos de puta! ¡Os voy a matar! ¡Madre! ¡Hal hablado! Eso es tu... Mi combate. Tu bate. Eso es un bate de béisbol. Vale, vale. Tengo que mirar su defensa. La defensa de Kurt. No, no creo que vaya a dar. Eh... Este de aquí. Vale. Eh... No. No le has dado. Eh... Si gasto... Si gasto un punto de drama y cojo el 5, ¿le daría? Eh... No. Y no puedo repetir la tirada. Tienes que repetir dos dados. O los tres, si quieres. Eh... ¿Cuánto drama? Yo no llevo la cuenta. Entiendo que seréis honestos. Vale, sí. Puedes pegarle el golpe. Otro punto. Puedes gastar drama para intentar darle. Vale. Entonces tiro... Su defensa, no hace falta que os la diga, pero no le has dado con ese golpe. Vale. Voy tirando los de 10, ¿no? Dos de 10. Te quedas con el 5, ¿no? Bueno. Hostia, vale. Vale. Si te quedas con el 9... 9, 15... 18. Vale. Hasta se haya caído y todo. Eh... Pues sí. Le pegas un... El punto de drama, ¿cómo lo gastas? O sea, que es... Eh... Quería cambiar el 4. Ya, pero me refiero que dentro de tu hoja de personaje, ¿qué es lo que has activado? Puede ser desde un hito hasta tu... Esta de fortaleza. O combate o algo. Me refiero en tu hoja de personaje. Sí, 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 sí. Estoy mirando. Qué hito. Puedes tirar desde... No sé. Puedes tirar desde... Canona... Puedes tirar desde... Desde jugar a muchos videojuegos hasta... Sí. Juega a muchos videojuegos. Recuerdo que jugué una vez a un juego de béisbol. Y... Que... Recuerdo ese... Golpe... De home run. Es como que me llega la inspiración. Y efectúo ese golpe. Muy bien. Eh... Golpeas a Currigam en toda la boca, la verdad. Eso es lo que yo quería. Con un 18... Eh... Tu daño sería... El menor y el central. Que en este caso... Sería 5 y 8. 13. No supera su... No supera su aguante. Oh, qué mierda. Espera. O sí. A ver. Eh... Ah, no. Sí, sí que lo supera. De todas formas... A Currigam no lo vas a matar. Así que... No, no, no. No lo quiero matar. A Currigam no lo vas a matar. Así que digamos que sí. Le has hecho daño... ¡Aaah! Y cae hacia atrás. Y cuando cae... Cierra la trombilla... Y pongo... Mientras... Esto mientras ellos... No hay... No hay cajas cerca, eh. No hay ninguna caja así grande que puedas poner para... Fortalecer mucho más. Currigam va a entrar, sí o sí. Mmm... No hay nada. Vale, vale, bueno. Bueno, pues... Lo dejo cerrado. Vale. Eh... El ghoul, sin embargo, sí que empieza a empujar la trampilla. Mis compañeros que están haciendo mientras yo hago todo esto. Bajar, supongo. Alguno bajará. Coño. ¿Quién baja? Yo la tirada. Ah, el 11 ese de Dayan. ¿Es tuyo? ¿Es el de la bajada? Vale. Eh... Pues lo mismo. Lo mismo. Con un 11... Te haces... Eh... Dos de daño. Espera. Y yo... Si no, es Dayan, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale, pues, Frederick, si quieres... ¿Me tiro yo? Eh... Es que tú estás en la trampilla. No, no, pero a ver, yo he cerrado. Pero vuelvo con vosotros. Más nervios que van a entrar todos. Como fue, a lo mejor. Si vas corriendo... Eh... Bueno, si va... Si va corriendo David, en ese momento sí que se abre la trampilla. Y aparece el segundo ghoul. Enfurecido. Con las manos y la boca llenas de sangre. Que lanza un horrible berrido. Y... O sea... Se dirige hacia vosotros. O sea, me... Agárrate a mí. ¿Seguro? ¡Seguro! Vale. Eh... Si te agarras toda la cuerda, David, tienes que hacer tirada. Más la dificultad de Frederico. O sea, se añade un bonus a la dificultad. Puedo gastar un punto de drama para apoyarlo de alguna forma. En el sentido de que, por ejemplo, soy un peso pluma. Es uno de mis... Vale. ¿Eso está puesto en algún lado del peso pluma? Foto. No, no. Tiene que estar en tu... Tiene que ser algo que puedas utilizar de tu personaje. Fortaleza tiene con mal estado de salud. Uy... Podría matar por hechos y con eso se refiere a que... Ok. Se puede entender que con ello eres muy... Muy delgado, muy raquítico. Eres un niño enfermizo y bastante fácil de matar. Así pues... Eh... David te carga y eliminamos esa dificultad que tiene a la... David es un chico regordete. Gastamos el punto de drama de Frederic y... Levanta fácilmente a Frederic y salta. Forma física más reflejos, ¿no? Forma física más reflejos. Venga, daditos. Lo hacemos. ¡Ah! Porque todos hemos sacado una mierda. ¡Once! Pues igual. Los... Ah, bueno, claro. Pero atrás tiene un cinco. Caes el peso de Frederic gritándote... ¡Ah! Te descuadra. Y... Eh... Caes de espaldas. ¡Ay, Dios mío! Puedes... Utilizar a Frederic como almohada para recibir menos daño. O si no, le puedes tener a él encima y entonces te haces el daño tú y no él. A ver... Quiero decir, no tengo la espalda. Si caigo de espalda, me caigo sobre él. Aunque me joda. Sí. Tengo yo... Tú, 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 mientras bajabas te has resbalado y te has caído. No has dicho el informe. Bueno, da igual. Vale, sí, no pasa nada, da igual. Eh... Entonces, David, puedes... Vale, pierdes cinco puntos de daño. ¡Au! ¡Bien! ¡Cinco! El dado menor. Claro. Que me... Es por el dado. Eso vosotros habéis comido menos. Porque ha tirado... Sí, estoy viendo tu personaje. Estoy viendo tu personaje. Sí, dos. Estoy viendo tu personaje y bastante mal. Estoy jodido, estoy jodido. Sí. ¿Y Frederic? Eh... Frederic... No, Frederic cae encima de... ¿Por qué me has trapado todo? No, 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 no. Me he quitado yo lo... Ah, te lo has quitado tú. Ah, vale, perdón, perdón, perdón. Claro, claro. Pensaba que... Pensaba que... Vale, vale, vale. Digo, jolín, ya tiene tanto. Vale, vale, no. O sea, te has caído de espaldas y estás ahora muy dolorido. Te duele. Activas el aspecto dolor de espalda tremendo. Ok. David, por favor, aguanta. Y estás como... Un poco mareado. Estáis los cuatro ahí abajo. Y arriba se escucha el monstruoso alarido de un... De un ghoul que quizá no tenga muchos problemas en bajar por una cuerda. No tiramos de la cuerda. Está bien. Estáis, perdón, estáis aquí ahora. Ahí fuera, ¿no? Sí, ahí fuera, ahí fuera. Me encuentro... Me falta uno, ¿no? ¿Qué me falta? Ah, vale, aquí está. Está juntito. Sí. Vale, vale. Bueno, Alexander ha muerto. Alexander está aquí. En la sala con la sangre. Está aquí. Eso tiene muchísima grasa. A ver, podemos... 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 Opiarnos de aquí, que no lo veo factible porque ya nos queda nada. Aquí. O podemos ir directamente a la puerta. Venga, vamos. Arriba se escucha el sonido del ghoul. Vámonos, vámonos. Para adentro, para adentro. Muy bien. Pues si vais al sótano... Semo valiente. Entráis desde aquí. Vale. Me duele la esparda, pero yo puedo. Sí, o sea, tú vas ahí trastabillando. ¿Cómo? Abre un paquete de papa y me lo voy comiendo. Intento ayudar. Intento ayudar un poco. Vale. La roja dejamos. Me ayudan. Si usáis la llave, efectivamente esta vez encaja. Y se abre esto. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Que es un camino con una gruta que desciende. ¿Puedo cerrar de adentro con la llave? Sí, puedes cerrar de adentro con la llave. ¿Vamos a morir? Pues cierro con llave. Pero clarísimo. Pues una vez cerrado con llave, frente a vosotros hay una gruta, una cueva, con un pasillo recto que comienza a internarse en la piedra. Reconocéis que es el primer pasillo que habéis visto en el mapa que tenéis que lleva hacia las minas. Madre mía. Morimos. Estaba escuchando la música y ha quedado eso, Feten. ¿A que sí? ¿A que sí? Muy bien. Pues voy a poneros una imagen de las minas. Y seguimos. Chicos. Chicos, ¿qué eran esas cosas? Y el señor Curriban. Un cuchillo con sangre. Es que ha matado a Alexander. Alexander es un héroe. Seguro que estará bien. O mejor no. A lo mejor está terriblemente muerto. Espero que haya podido escapar y esté en la hamburguesería jugando. Sí, desde luego con vuestra mente de niños podéis pensar eso. Que podéis intentar convenceros a vosotros después de este trastorno que Alexander... Eso me da algo de cordura. No. Que Alexander está bien. Bueno, sí, si estáis todos juntitos y os lo estáis diciendo y en plan, aunque sabéis que es mentira en vuestro subconsciente, podéis crear esa especie de máscara de que todo en realidad está bien y recuperar todos dos puntos de cordura. Ya que al fin y al cabo estáis con vuestros amigos y estáis juntos. Estamos de chiling, chavales. Y yo con mi muñeca. Exacto. Podéis recuperar todos dos puntos de cordura. Vale, vale. No me soluciona nada, pero bueno. Una galletita. Sin embargo, todos en el fondo estáis asustados. Todos en el fondo estáis bastante... Estáis todavía recuperándoos de la adrenalina. Y todos tenéis bastante miedo. Yo abro mi paquete de patatas. La mina, eso, es un pasillo. Supongo que al principio iréis un poco más rápido corriendo porque detrás en la casa pueden escucharse movimiento. Sí, de hecho, si hay alguna manera... La caja... No, no la hay, no la hay, no la hay. Habéis cerrado la puerta de la habitación con la llave esa y está el agujero directamente y va abajo. Y empieza ya la mina. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe. Hemos sido rápido. O sea, nos hemos metido aquí, hemos instalado rápido. A lo mejor Kunigasi cree que nos hemos escapado. Janet va a decir... Yo lo digo, yo lo digo como persona. Voy un momento al baño y continuad hablando. O sea, pone en común y tal, yo que sé. Tardo a nada. Mientras acabamos caminando por el paseo y viciéndose... Creo que hemos subido. A lo mejor piensa que no... Sí, esto va a durar mucho y es que... ¡Buah! Ve muchísimo la... Pero ser, compañero, tío. No te mueras, estás muriéndote. No, es que tengo matarro. Tómate un nuevo por favor, ¿no? Ya lo he tomado. Tómate otro. Tómate otro. De detrás de otro. Ya lo pensé que quede mucho. No creo que quede mucho, ya estamos al final. No. O parece. O sea, cuando morimos todos. No, hombre, eso está obvio, tío. Que nos va a morir todos, tío. Tendríamos haber bloqueado la entrada esta. No, no había nada. No había nada para bloquear, lo he dicho. A mí lo que me hace gracia es que el golpe de los cinco puntos del bueno de David me habría casi one-shoteado, prácticamente. ¿Really? ¿Punto? Me habría más chocado. Bueno. Bueno, eso sí te ha gastado la dejo, tío. Ya, ya. A ver, es que digo eso, tío. Es que no quiero que este hombre se coma mi daño. Bien, porque es que él lo mata. Literalmente lo habría matado casi. Porque me habría quedado desmayado y ya. Luego tengo una partida que suelen durar de 5 a 10. ¡Hostia! Tú ya tienes hecho el día. Literalmente es así. Sí, sí. Vale, ya estamos. ¿Algo más? ¿Algo que queráis decirme? Sí, estaba comentando eso. Que decía, a lo mejor Currican cree que... Cree que hemos escapado de su casa porque hemos... Rápido, hemos dejado. Sí, hablamos, tío. Y hemos cerrado. Vale. A lo mejor cree que nos hemos ido. Vale. Estaba también comentando que posiblemente si no le llego a ayudar, Frederic podría haber muerto de esa caída. Estamos ahí autocompadeciéndola un poco. Bueno, vais caminando por las minas. Van de prisa. Janet va de prisa. Después entiendo que va... Bueno, después David está muy malherido en el sentido de que cogea demasiado. Va de espantante despacio y Frederic y Dayan les tienen que estar ayudando si no casi se cae al suelo. De Frederic, de hecho, no ayuda mucho, pero hace lo que puede. Y Dayan está soportando casi todo su peso. Y Janet va con prisa, pero no puede... Bueno, puede ir corriendo ya si quiere. ¿Quién lleva el mapa? Es yo. Janet, supongo, sí. Vale. Llevas el mapa y la linterna apuntando al mapa. Vale. Le doy un poquillo de agua a David y una galleta o algo, para que piense en otra cosa. Oh, gracias. Esto ayuda. ¿Alguien me puede hacer un favor y poner no música de piano, sino algún tipo de música de tensión? A ver... Bueno, mientras tanto, vais caminando. Yo también puedo. Ah, ya, pero bueno, vale. Es para no buscarla y que se vea todo. ¿Tienes alguna canción en YouTube? Pon, mira. Es para seguir narrando. En la cuarta pesteña, le das a añadir arriba y en... Continúa narrando tú, da igual. Sí, pero es porque no tengo ninguna canción en mi biblioteca. No, pero si le das a tracks y tabletop, ahí tienes... Tienes un montón. ¿Pero eso dónde? Manage audio, tracks... Ah, vale. Tabletop. Ah, tabletop audio. Y la que yo te había buscado era... Si buscas fiar, ¿sabe algo? Hay un montón de Dark, Deep Space... Sí, imagino que sí. Deep Space estaba pensando, sí. A ver, espérate. Sí, cada tensión de... Pon la de Deep Space, Eva, por ejemplo. La añades y le das a Play. Y ya está, y la escuchamos todo. Ahí está. ¿Se oye? Ahora sí. Vale. ¿Sí? Yo no la oigo. Bueno. Sí, se sube un poco. Se escucha. Ah, sí, ya está. Muy bien. Vale. Pues sí. Vais caminando por las minas. Janet va apuntando con la linterna al mapa y hacia adelante. Las minas de momento no son mucho más que un pasillo lleno de guijarros, muy cerrado, lleno de piedras. A derecha y izquierda hay algunas salidas y tal, pero parecen pequeñas y no parecen llevar a ningún sitio. Janet, haz una tirada de intelecto más percepción para la lectura del mapa. Estás leyendo el mapa y aunque sí que ya llegas a una intersección y ya más o menos supones por donde es, pero tienes que hacer tirada para no perderte. El loop, ¿no? Vale, ya está en loop. Claro. Abajo izquierdo de la pantalla. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Muy bien. Vale. Pues seguís caminando, Janet, interpretas correctamente el mapa a pesar de la oscuridad y tal. Vas avanzándote, detrás cogean vuestros amigos y seguís avanzando por el que creéis que es el camino correcto de las minas. En cierto momento, tirad todos por percepción, más intelecto. Joder, estoy on fire. Muy bueno. Está bien. Pregunta, ¿una canción de YouTube la puedo poner directamente o no? Me parece que no. La tendría que descargar, ¿no? No, no, no. En esto donde estaba poniendo yo la música la puedes poner. Ah, vale, vale, vale. Ay, es que no sé si la borré. Si la tienes por ahí, pones el enlace ahí. No, pero la puedes poner tú. Sí, lo debería. Vale, aquí está. Vale, había borrado el este, pero lo... O sea, vale, sí. ¿Cómo lo... ¿Cómo la pongo? Simplemente pongo el enlace, ¿no? El enlace, lo pones en el chat que hay ahí. Y le damos aquí a... Ahí está. Empecéis a escuchar esto. Desde el fondo de la mina. Desde el camino que tenéis que seguir. Vaya. Puedes continuar o puedes intentar dar un rodeo. Ves que el camino que señala, vale, más o menos. Voy a también dibujarlo. Es más o... Es como que si habéis venido desde aquí. Aquí hay una especie de sala grande. Esto así. Ahí se me ha torcido. Bueno, y tenéis que seguir por aquí. El sonido viene de aquí. Ahora mismo estáis aquí. Sí, el mío que no ve nada. No, estamos todavía en la otra... ¡Ay, perdón! Jolín, qué mal. Y yo aquí voy poniendo la mina y todo. Vale, nosotros estamos... Estáis vosotros aquí. El sonido se escucha aquí. Tenéis que ir por aquí. Parece que un rodeo... Tendría que ser como... Por una zona que no... Que está en el mapa, pero no es el camino que pone. Pero se puede... De momento no veis nada, ¿eh? Solo escucháis. Pero aquí no veis nada. Solo escucháis. Coño. Qué mal rollo. También se escucha una especie de pasos. ¿Por dónde? ¿Estás lo detrás? Aquí, aquí, no. Aquí, aquí. Pasos muy despacio. Como si fuese algo muy pesado. Tenemos que... Tenemos que... ¿Qué hacemos? Esa criatura nos puede matar enseguida. Tenemos que dar un... ¿Será como lo que había arriba? ¿O será algo peor? Haces más grandes por el sonido que a mí. Decid... De... Tengo que... Empiezo a pensar que no ha sido buena idea venir aquí. Venga, tenemos que irnos. Tenemos que decidir. Hay que hacerlo por Annie. Ya está muerta, ¿no lo entiendes? No lo sabemos Venga, rápido Y yo me voy por el sitio que en teoría debería haber ¿Por dónde, perdón? Es que me tengo que ir a comer No Mira, me voy por aquí O sea, estáis aquí ¿Por dónde? Estáis aquí Y la criatura suena aquí Pues vamos a intentar ir por aquí Lo que me digáis No, o sea, tendríais que dar una vuelta más grande Podríais perderos Además recordad que en el mapa de Annie ponía solo este camino Chicos Y si apagamos la linterna así Eso da igual, sí Sí, tenemos apagado la linterna y voy para allí Yo que sé Pero entonces nosotros tampoco vamos a ver nada Por las paredes Claro Sí Sí Y avancemos por ese camino Vayamos por la izquierda Merda, vale ¿Vale? ¿Hacéis eso? Sí Pegáis la mano a la pared y vais caminando Vale Al llegar a la sala Veis que hay Un Una sala con columnas Con zonas por aquí de roca Es decir, hay Ciertas paredes Ciertos bloques Hay una zona donde podéis intentar ocultaros Y en el medio En el medio Está Esto No me jodas Que no tengo la foto No puede ser No He dejado la imaginación De De Respetable Joder, pero tenía el bicho Súper guay Me lo dibujó una amiga aposta Lo había dibujado todo Por la bio Ah, no Espera, espera, espera Lo puedo hacer, lo puedo hacer Perdón, perdón, perdón Lo puedo hacer, lo puedo hacer No Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya lo tengo, ya tengo Roll Cultos Monstruos Aquí está Lo tengo Vale Sí, lo había escondido en otro sitio Ahí está Vaya, un verano se ve Ah, y el archivo Que es jpeg Ah, espera, espera, espera Espera, espera Vaya, hombre El momento cúspide de Que además me sabe mal Porque este se tiene que ir a comer Quiero acabar pronto Nos queda nada, eh Nos queda nada Pero un... Ahora, pásalo Pásalo en Discord Pues sí Ah, vale Sí, lo voy a pasar por Discord Aunque no se verá en el este Lo voy a pasar por Discord Vale Ah, maldito Lo que yo quiero Voy, voy, voy Vale Bueno Esto es lo que Esto es lo que veis Joder Joder Al menos veis La silueta Veis la silueta De esa cosa Esta criatura Bueno, como podéis ver Se trata de un... Se trata de una criatura Obesa Completamente ciega Por lo que podéis ver No tiene ojos Por lo menos Con unas tremendas fauces Una boca gigante Y se encuentra Dando como pequeñas vueltas Alrededor De la zona central No parece Que se haya percatado De vosotros Así que Como el está oscuro No vais a tener que tirar Por percepción Simplemente Habéis visto una silueta El monstruo es para que lo veáis Más que nada Pero habéis visto una silueta Y veis esa cosa ahí Veis como en la Que no tiene cabeza Sino que tiene una especie de Cosa Que se mueve Y se abre Y se cierra Haced todos Tirada de subterfugio Luchando contra Supercepción Los cuatro Uff Eras con Con intelecto ¿No? No, no, no Es... No Reflejos Más Percepción Más subterfugio Perdón Reflejos No puedes intelecto Más que sea Me ha salido un 9 Qué suerte Pero no No sé si lo había pasado Eh... Dame un punto de drama Que mando el hito De que soy un... Un momento Lo tengo por aquí Eh... Eh... Aquí Se esconde para que no le peguen Vale Puedes repetir Eh... Bueno, lo de la tirada ¿No? Puedes gastar dos dados Para... Entonces tiro Pero es que voy a fallarlo A ver ¿Qué era? Subterfugio Inténtalo Inténtalo Voy a intentarlo ¿Cuántos subterfugio tení vosotros? Yo tengo una mierda Tengo una mierda también, tío No te quedas tú, ¿qué? Yo tengo 3 Hostia, pues coge el 10 Pañuel Coge el 10, sí Bueno, bastante además Si tenéis puntos de drama Era el momento Vale Eh... Pues... Ahora mismo lo llevo reservando Otra partida para esto Voy a gastar mi último punto de drama Sí, yo también Sí Hacedlo Do it Ya le tira Me queda... Me queda un punto de drama ¿Qué? ¿Me queda dos? Una cosa Tú en Master ¿Me has bajado tú Los puntos de drama? No, yo no te bajo ninguno En ningún momento Ah, pues entonces ¿Por qué se quedaba cero? Sí, a mí también se me ha puesto a cero Pero yo tenía uno Creo que parten de cero Y se quedan en cero El drama va mal Sí, me lo dijo un compañero Pero el drama en las... Las ideas de cultos van mal, eh Olvidaos O sea, tenéis que llevarlo vosotros A mí también se me ha quitado uno Entonces me ha quedado uno Oh Bueno No sé Bueno Decidme entonces cada uno ¿Qué habéis sacado? Yo saco que coja Cogiendo el 10 Me quedo en 17 Yo me quedo... Me quedo en 14 ¿14? Coño Ay, estamos... Yo en 15 Cándome el 5 en 20 Yo en 15 Vale Entonces solo hay un 14 Bien Vamos a ver David, ¿no te queda drama? No Ninguno No se puede compartir drama En el sentido de que le caiga un poco Eh... Puede... Si te queda drama Puedes activar un aspecto suyo Haciendo que se quede con los dos nueves Y supere la tirada Uso un punto de drama ¿Qué aspecto de David quieres usar? No, 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 no Pero los dos nueves los he sacado Claro, no Pero necesitas activar el drama Para que los dos nueves se junten No necesitas tirarlos de nuevo Pero Necesitas usar drama Si no... ¿Qué aspecto tienes? ¿Algo en sigilo? Algo que tengas así que puedas usar Tengo... Tengo... Tengo el aspecto Te va a gustar Difícil de ocultar Me da igual Te suma Te suma Me da igual Vale, sí Vamos a acelerar Eh... Pues sí La criatura En cierto momento En cierto momento La criatura levanta la cabeza Y parece que os Olfatea con esa Tremenda boca Que parece que también entra el aire Respira por ahí Comienza a olfatearos Y se dirige hacia vosotros O sea Vedo Los localiza Pero como no puede veros Camina Pesadamente Hacia donde estáis Aún así Podéis Podéis Moveros rápido Y Pegados a la pared Sortearla Lo hacemos Es bastante fuerte El monstruo se acerca Hacia la pared Donde estabais Y comienza A olfatear Veis como Os persigue Pero caminando Como que quiere llegar Hasta vosotros Pero no puede correr O al menos No lo desea Os persigue A vuestra misma velocidad Más o menos Por lo que Por lo que La distancia Ante vosotros Siempre es la misma Por eso Pijecito no Si está Además se tambalea Choca contra la pared Se va golpeando Pero En la criatura Continúa caminando Ani Por la cara No creo que sea Ani Seguimos para adelante Sin hacerle mucho caso Y sin hacer mucho No, no Pero dejo Quiero dejar algo Que tenga mi olor O sea Tienes la ropa Manchada Y llena de sangre Tienes la mochila Tienes cosas Voy a dejar Algo de mis ropas Que llevo Pues puedes dejar Puedes dejar Uno de los walkie talkies O bueno No se vale en ningún momento Pero los walkie talkies No se si va a tener licencia Yo me quito Me quito algo Me quito una chaqueta Muy bien Te puedes quitar la chaqueta mismo Y lo tiro Y lo tiro para otra dirección Vale Al golpear Contra una roca La criatura mueve la cabeza Y a una velocidad Descomunal Que nunca pensasteis Que esa cosa pudiese alcanzar O sea Si estabais aquí vosotros Aquí estaba la criatura Y tu lo lanzas aquí Esta distancia Todo esto de aquí Lo recorre Pero vamos Rápido En lo siguiente Menos mal Y se estampa Contra la roca que hay Pero no parece importarle La rompe Y comienza a devorar tu chaqueta Corre Corre Vamos chico Se la mete en la boca Y la Veis como la Como empieza a mover las fauces Y se traga todo lo que hay Vale De acuerdo Vamos Vámonos Corréis ¿No? Hasta Vale Pues Pasando O sea Continuáis sin más Sin más peligro No parece ocurrir nada más Voy a quitar la música Y llegáis Voy a quitar los sonidos del monstruo También, también, también Llegáis Hasta una Enorme sala Cerrada por una puerta Una verja Semejante A la que había En la En la casa de Currigan Métela 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 Que la meta Si mete la llave En este grafismo tan chulo Que estoy haciendo Madre mía Si mete la llave La llave Entra Perfectamente Y se abre Se abre la verja Era una verja Una verja aquí Si entráis Hasta el fondo Un momento Un segundo solo Si entráis hasta el fondo Solo un segundo Vale En el fondo veis No tengo imagen de esto En el fondo veis Una sala Muy grande Muy amplia Gigante Estáis En el centro de la mina Habéis encontrado Aquello Que Que Gregori nunca pudo Que Frey nunca pudo encontrar En el centro Hay un agujero Toda la sala Está iluminada Con antorchas Y en el centro Un agujero Más o menos Del tamaño De la anchura De la criatura Que habéis Esquivado Puede pasar por ahí Y justo Sobre El agujero Hay un cuerpo Colgando Ani Ani Está Enganchada Está Sus muñecas Están Sus muñecas De la mano Están Ensartadas Con sendos Ganchos Que llegan Hasta los dos extremos De la sala Y allí Ella está Desnuda Con la cabeza Agachada Llena de sangre Pero Parece que Respirando La visión Os aterra Bueno Hacemos la tirada No 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 hace falta De momento Porque O sea Va a ser todo Un último movimiento Ya he terminado De detrás vuestra Comienza A entrar gente ¿Cómo que gente? Os giráis Camináis hasta el centro Donde está Ani Y Vale, sí Haced una tirada Todos Haced la tirada Todos Sí Lo de siempre Intelecto Más el No, perdón Es una tirada De miedo De entereza Tirada de entereza Hostia Crítico Lo paso Ani Me importa una merda Me importa una merda Vale La de Frédéric Ha sido el 12 ¿No? 12, 16, 9 Y Dayan el 13 ¿No? Vale Dayan Frédéric Dayan Frédéric Y Janet Perdéis el dado mayor Ver a vuestra Ver a vuestra Amiga Ver Pues me enloquez En que enloquezco Vale Sí, no, supongo que enloquezéis todos Menos yo No, David está completamente sereno Porque En algún modo Está El dolor y tal Le hace que sea Como que se imaginaba algo de así Me esperaba algo así En el agujero David Te vas a asomar En el agujero Sobre el que está Ani Ves que no la alcanzas O sea, no puedes llegar hasta ella Y en el fondo del agujero Hay Una boca Una boca como la que tenía la criatura Un agujero Que se abre y se cierra Un agujero de carne Cuyo centro No puedes ver En este momento Os voy a contar Lo que estáis haciendo ¿Estáis todos locos? Menos David No, yo no Yo no estoy loco No, no Yo estoy en trastornado Dayan y Janet Ah, bueno Entonces ¿Quién es el único enloquecido? Janet, ¿no? Dayan Ah, vale Dayan está enloquecida Dayan Dayan Cae de rodillas Mirando a su amiga En ese estado Y comienza a temblar Y a llorar Se queda completamente inmóvil Vale Bueno Poned la música Que está sonando Que he puesto en él No sé cómo se hace Ah, vale, sí Voy, voy, voy Ahora Ya está Bueno Oh, qué bueno Entonces Entonces De detrás vuestra Empieza a entrar gente Gente con túnicas Gente con túnicas negras Que cubre su cara Y llega hasta vosotros Entre esa gente Veis al señor Veis al señor Currigan Entre esa gente ¿Vale? Porque me están gritando Hasta luego Oh, vaya No pasa nada Bueno Ahí, lástima Lo necesitábamos Pero bueno Entre esta gente Está el señor Currigan Espérate, espérate Sí, bajadla un poco Está la bibliotecaria Están los policías Están los policías Que conocéis Están todos en el ajo Está la madre De Está la madre De Alexander Hay Eso, gente Y veis Dos personas Arrastrando con una cadena A la criatura Que les A la que habíamos visto Sí Que está Obedeciéndoles Tranquilamente Se acercan Dos Perdón Cuatro figuras Hacia vosotros Y se quitan las capuchas Son los Son los padres de Frederick Y los padres de Janet Venga El plot twist, loco Qué plot twist Vámonos El padre de Janet Se acerca a ella Y le dice Nunca Deberíais haber venido Nunca deberíais haber bajado Hasta aquí Os quisimos avisar Lo hizo la señora Frey Pero no obedecisteis ¿La señora Frey está allí? Está No, no está ahí No está, vale Estáis En un Se ríe En un pequeño aprieto Veréis Esto es lo que encontró Kennedy Hace tantos años Al abismo A nuestro Dios El abismo concede deseos Solo nos pide un pequeño sacrificio Cada 50 años Un niño A cambio El pueblo es próspero Y el pueblo Vive Sin él Como ocurrió hace mucho tiempo No se puede vivir aquí Ocurre hambre Ocurre dolor Ocurre sufrimiento Es por ello que cada 50 años Sacrificamos un niño Es un precio muy Es un precio muy pequeño A cambio de todo lo que Él nos ofrece Sin embargo Siempre tenemos Que engañaros Sois demasiado jóvenes Para saber esto Nunca lo entenderíais Pero vuestra Pero vuestra Necesidad De meteros en esto Nos hace Daros una pequeña oportunidad Se acerca tu madre Frederick Te pone las manos En el hombro Frederick cariño Puedes ser uno de nosotros Podéis uniros Ahora que lo sabéis Podéis estar con nosotros Es un precio muy pequeño Así es Dice el padre De Frederick Solo tenéis dos opciones Ahora que conocéis la verdad Uniros a nosotros ¿O no? Dayan Completamente enloquecida Cae al suelo Y no No se mueve Bueno Para Se ha ido Janet ¿No? No se ha ido Ah se ha ido Dayan Vale Entonces bien Sí Dayan cae enloquecida ¿Pero la enloquecida Era Dayan o Dayanet? Dayan Vaya Pues ella cae enloquecida Ah vale Entonces los padres Ah vale Joder Me estoy liando Entonces los padres Los padres que le han dicho Los padres que le han dicho esto Eran los de Janet No los de Dayan No eran los de Dayan Los de O sea Los ricos eran los de Dayan Pero los que eran ricos No eran los de Janet No eran los de Dayan Vale Entonces lo de Los ricos son los míos Y los de Dayan Yo no tengo historia No pasa nada Bueno no pasa nada Entonces todo esto Entonces todo esto Lo han dicho los de Janet Porque Dayan No tiene nada que hacer Vale Está en el suelo Completamente catatónica Igualmente yo te había entendido Sí sí Perdón Me he liado con los nombres en eso Pero bueno No pasa nada No pasa nada Pues Lo llevamos liando toda la partida Pues Así os dejan Freddy Ven con nosotros Es un precio muy pequeño Por una vida De lujos y conocimiento ¿No? ¿No quieres saber todo lo que quieras? No seáis estúpidos No seáis estúpidos Y aceptad Al abismo El resto de ojos Os miran con Con cara de Ansias Esperando Vuestras respuestas ¿Qué queréis hacer? Yo lo tengo muy claro Yo me uno No quiero morir Papá Mamá Yo Yo me uno Quiero sufrir más Ya me he hecho mucho daño He visto cosas horribles Unas figuras te cogen Y te llevan a un lado De la gran sala Yo digo Papá Mamá ¿Y qué pasa con Annie? Annie es la ofrenda Este año Le toca a ella Podéis ver Que en uno de los lados Está el padre de Annie Que había vuelto del viaje Mirándoles O sea Mirando la escena Sonriendo No está Ni consternado Ni nada No parece importarle Que Qué hijo de puta Es que lo sabía desde el principio Por eso se asustó Cuando desapareció Janet Va a bajar la cabeza Va a agarrar fuerte su muñeca De porcelana Y va a saltar al abismo Me cago en Dios Janet salta Y desde el fondo Se escucha Un ruido Grutural De fauces Que mastican Y toda la caverna Resuena Todos los que están Ahí presentes Comienzan A reír Y reciben Una Bueno Los cultistas O vosotros dos no Reciben una especie De orgasmo Todos a la vez Janet Ha muerto Frédéric Solo quedas tú Únete a nosotros Frédéric Únete a tus amigos Es Muy pequeño Sonrío Y me acerco A ellos Te cogen Y te llevan Al otro lado De la sala Al lado opuesto De David Entonces Cogen a Dayan Y también La arrojan Al abismo Bueno no No la arrojan Al abismo La dejan ahí También La dejan ahí Llorando Todos se apartan Y dejan en el centro Ese Montículo Donde estaba el agujero Y Annie colgando David y Frédéric Veis que Donde se han llevado A los dos extremos Había dos cadenas Engarzadas Que unen Las manos De Annie Si soltáis las cadenas Annie caerá al agujero Miro a la cadena Ahora Miro a Frédéric En el otro lado De la sala Le devuelvo la mirada Y lo único Que me queda por hacer En ese momento Annie Comienza A llorar A gritar A gritar Está despierta Está viva Dios No puede girar La cabeza Por la tensión De sus brazos Está como crucificada No puede mover La cabeza Solo puede gritar Hacia arriba Un grito Desgarrador Y doloroso Está ahí Empieza a llorar Diciendo a sí mismo No hay otro No hay otro La única manera Y suelta Y suelta Esa cadena Edrich Por su parte No está ni siquiera Llorando Tiene una cara De completo Asco Que hijo de puta Tío La cadena Con una sonrisa Mira a su padre Su padre Le mira Directamente A los ojos Y sonríe También Ahora que se siente Orgulloso De mí Las cadenas Caen Las cadenas Caen Y Annie Cae En el interior Del abismo Todos Los presentes Menos Dayan Reciben Esa oleada De orgasmo Y el Y el ritual Ha concluido Y este es el final De la partida La vieja casa Del señor Currigan De cultos Innombrables Vaya Muy buena Muy buena Y ya está Aplausos Está muy bien Pero que conste Que la intención De Janet Era salvar a Annie Porque ha dicho A ver La intención De todos Era la de salvar A esa chica Hasta que todos Los cultistas Nos han rodeado No podían No podíais O sea No había No hay forma No hay forma O sea Me refiero a que No Que ya si lo sabíais Teníais que ser Parte del culto Y Annie No podían liberarla No hay modo Sí que hay modo De salvarla Está pensado Para que sí que haya Porque a lo largo De la partida Hay varios puntos Hay una cosa Que yo he Que está en este Que es el nivel De alarma del pueblo Es por los días Que pasan No De hecho Está hecho Para que lo hagáis En un día Para que lo hagáis En el miércoles Pero que os hayáis Y ido a dormir Da igual Lo único Lo que cambiaba Era que Si por ejemplo Contáis vuestros Habláis de esto A la bibliotecaria Se suma uno Si contestáis Al teléfono Se suma uno Si habláis con tal Se suma uno Si habláis con la vieja Se suma uno Y así Si llegabas a cinco Y vosotros habéis llegado a cinco Si llegas a cinco El nivel de alarma del pueblo Hace que los cultistas Vayan Sepan lo que estáis haciendo Sí Entonces si vais Con un nivel de alarma De cuatro Sin que Curriga os vea Sin que el monstruo os detecte Y tal Podéis llegar Y encontrar a Ania Y crucificada Y sacarla Y huir del pueblo Si Alex también sobrevive Os puede llevar en coche No ha sobrevivido Pero sí El final de esta He pensado para esto Vaya Además al final Cabo es culto innombrable Sí, sí Para que No ha sobrevivido No ha sobrevivido No ha sobrevivido No ha sobrevivido Gracias.